Bien, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión de ideología, visión filosófica y religiosa del Diplomado Arte y Sociedad en la Historia de México, que despliega el patronato de los tres museos aquí de Nuevo León. A mí me toca hablar de ideología, la filosofía, la religión y nos estamos concentrando en esta ocasión, en la época novohispana. Ya había platicado con ustedes hace como un mes y bueno, habíamos visto básicamente la visión cosmológica, religiosa de los aztecas, centrándonos sobre todo en el significado de los sacrificios humanos. Bueno, ahora vamos a tratar de visualizar esta visión cosmológica, pero en la época que se conoce como época novohispana, 1500, 1800, el llamado dominio español sobre lo que hoy es México, la formación de esta cultura del mestizaje muy importante. Y como culminación de la charla anterior, habíamos como subrayado la idea de que había como una programación histórica, una programación social, profundamente religiosa, profundamente religiosa, al menos entre los aztecas. Y bueno, pero esa programación se va a ir desplegando, extendiendo por todos los pueblos, por todos los pueblos y va a ser, digamos, el supuesto sobre el cual van a construir la nueva sociedad los españoles, la llamada Nueva España. Bueno, ahí tienen ustedes la guía que vamos a discutir, tal vez no tan detallada como la vez pasada, pero bueno, es una guía de los conceptos esenciales. Y disculpen, no tuve oportunidad de ponerles ahí la bibliografía, si la quieren anotar o los libros sugeridos que crean convenientes. Entonces, siempre me voy por los clásicos, es decir, libros que al paso del tiempo sabemos que están bien escritos, que es un deleite leerlos, por un lado, pero por otro lado también sabemos que abren caminos, que sus hipótesis han pasado a la prueba del tiempo, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos seis clásicos que les recomiendo para esta época novohispana, también conocida como colonial, pero ahorita vamos a ver por qué le estamos así como sacando la vuelta al término colonial, ¿verdad? Entonces, el primer texto es un texto de los años 1940s de este hispanista francés, maestro de los grandes hispanistas franceses del siglo XX, que es Marcel Batallón, él hace un estudio de la gran figura del renacimiento del humanismo, Erasmo de Rotterdam. Y Erasmo de Rotterdam, como flamenco, holandés, estaba muy vinculado con la corte de Carlos V, que también era flamenco, no holandés, pero sí belga, del flandés del sur. Y entonces, a través de esta corte, Erasmo tuvo muchísima influencia en el pensamiento hispano. Y entonces va a haber muchos erasmistas, ¿sí? Y muchos de estos erasmistas van a venir a construir lo que se conoce como la conquista espiritual, ¿sí? Uno de estos erasmistas, pues es Juan de Sumárraga, otro es Vasco de Quiroga, etcétera. Entonces, ese es un libro muy padre, muy sabroso, muy sabroso. Es también lo que tienen los clásicos, lo saborea uno, porque lo escriben formidable, como si los estuvieras oyendo muchas veces. Un segundo texto es de este historiador católico, británico, todavía vive, David Braden. Es un pequeño texto, lo publicó en los años 70, fines de los años 70, si mal no recuerdo, 78, 79, se llama Patriotismo criollo. Y quizá, no por pequeño, no es importante, es muy importante, porque teje sobre esta idea del patriotismo criollo, esa cristalización del orgullo de la élite novohispana que van a tener enorme a fines del siglo XVIII. Y que explica, en cierta manera, el entusiasmo, el optimismo que van a tener los criollos con la independencia. Claro, como todo optimismo o como toda ilusión, se va a enfrentar a las realidades. Y viene la desilusión para 1850, 1860. Pero bueno, este patriotismo criollo es fundamental para entender la Nueva España. Un tercer texto, muy importante, publicado en 1953 por un historiador mexicano, Francisco de la Maza, también experto en el arte barroco, se llama El Guadalupanismo Mexicano. Y fue el primer intento, digamos, contemporáneo de explicar el significado y la génesis o el origen de la guadalupana. Bueno, cuando diga Virgen de Guadalupe, bueno, estamos refiriéndonos a un fenómeno religioso, dogmático, en cierta manera. Desde un principio les digo, bueno, yo soy creyente católico, ¿verdad? No necesariamente creyente en la aparición de la Virgen de Guadalupe. Porque cuando yo rezo el credo, ahí no dice, creo en la Virgen de Guadalupe y en su aparición en 1531. Y en Juan Diego, santo, no dice nada de eso. Ahora, yo puedo ser católico perfectamente y descreer de eso, ¿sí? Pero bueno, soy guadalupano, en el sentido de que Guadalupe es un símbolo fundamental de México. Un símbolo fundamental. Ese es, tal vez, dicen algunos, Octavio Paz entre ellos, el símbolo fundamental de México. ¿Y cuándo fue fraguado? En la Nueva España, en la época novihispana, ¿sí? Nueva España es la matriz de México. Por eso es bien importante estudiarlo, porque si no, no entendemos lo que somos, ¿verdad? Lo que somos ahorita, ¿verdad? Entonces, este Francisco de la Maza, estudioso mexicano, devela por primera vez estos orígenes, ¿sí?, del guadalupanismo mexicano, quiénes son los que desarrollan toda la narrativa de la aparición de la Virgen de Guadalupe, cuáles son sus vínculos, sus relaciones, etcétera. Luego viene este texto precioso de Jacques Lafay, uno de mis favoritos de la historia de México, de todos los tiempos, de todas las épocas, que se llama Quetzalcóatl y Guadalupe, la formación de la conciencia nacional, escrito en 1975, en la traducción al español, con un prólogo maravilloso de Octavio Paz, y es un estudio de las mentalidades, como le llaman los franceses, de las creencias, ¿sí? Y aquí básicamente las creencias, que son muy profundas, son creencias religiosas, cosmológicas, de nuestra visión del mundo, ¿sí? Y entonces aquí Lafay hace un estudio de los dos grandes símbolos que se fraguan en la Nueva España, el símbolo de Quetzalcóatl, Santo Tomás, y el símbolo de Tonatzin, Guadalupe, ¿verdad? Y es un excelente estudio, digamos, de la corriente francesa de las mentalidades. Esta biografía de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe, sigue siendo la biografía prácticamente insuperable de Sor Juana, ¿sí? No solamente nos habla Octavio Paz de la Nueva España, no solamente nos habla del mundo de las ideas y de las creencias de Sor Juana, sino que también se va a la vida íntima, privada de Sor Juana, a su alma. Casi, aunque él no estaría de acuerdo con esto, pero casi haciendo una labor psiquiátrica, ¿verdad? Pone a Sor Juana en el diván, ¿verdad? Y Sor Juana habla, nos habla y se nos aparece como un ser maravilloso, ¿verdad? Como cada uno de nosotros lo somos en realidad, ¿verdad? Con todos nuestros traumas, con todas nuestras oscuridades, seguimos teniendo luces, somos luminosos, finalmente, ¿verdad? Bueno, este es un excelente texto publicado, creo que en 1978. Octavio Paz desde siempre fue un admirador de Sor Juana y llega a la conclusión de que si hay algún mexicano preeminente, pues es una mexicana, es Sor Juana. Sor Juana es el mexicano más importante de toda nuestra historia, lo cual, bueno, al machismo mexicano también lo conmueve, ¿verdad? O lo debe conmover, ¿verdad? Y qué bueno, ¿no? Y luego tenemos un libro de los 1930s de Robert Ricard, otro francés, otro maestro de los hispanistas franceses, maravilloso libro, un libro maravilloso que a veces se lee así como un cuento de hadas, se llama La Conquista Espiritual de México, y nos habla precisamente de esta labor de los franciscanos, de los dominicos, de los agustinos, de los jesuitas, ¿sí? Por desplegar el monoteísmo cristiano, ¿sí? En un contexto de paganismo, de politeísmo, ¿sí? Es un libro maravilloso que sigue siendo un clásico de clásicos, súper bien escrito. Todos ellos, con excepción quizá del guadalopinismo mexicano y el de Bredin, todos editados por el Fondo de Cultura, el Fondo de Cultura Económica, con traducciones excepcionales, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar sobre ellos de vez en cuando, ¿sí? Y si quieren al final, otra vez vuelvo a ponerles ahí la bibliografía, para que los que quieran tomar nota de ella lo puedan hacer. Bueno, vamos a partir, vamos a partir en nuestra charla de la terminología, ¿sí? Esta época de 1500 a 1800 es denominada comúnmente, y bueno, es el término que usamos, realmente a mí, realmente yo hago un esfuerzo consciente por decir la época novohispana, ¿verdad? Porque aquí se me sale casi época colonial y se me va a salir, ¿ok? ¿De acuerdo? Entonces, disculpen, pero no es un término muy correcto. ¿Por qué? Porque en toda disciplina la idea es fraguar, acuñar términos lo más neutrales posibles, ¿sí? Quitarles el contenido valorativo o esa carga a veces peyorativa, denigrante, o una carga a veces muy positiva, ¿verdad? Entonces, hay que quitarle las cargas e ir creando conceptos lo más neutral posibles. En la historia es un poco difícil, pero se trata de hacerlo, intentar hacer eso. Y entonces, en esta época colonial, ¿sí? Cuando decimos colonial, pues ya empezamos mal, ¿verdad? Porque consideramos este reino de la Nueva España como una colonia, ¿sí? Y bueno, una cosa es que formara parte del Imperio Español, dicen los estudiosos, y otra cosa es que fuera una colonia. Son dos cosas distintas. Sobre todo en los siglos XVI y XVII, no era una colonia. En el siglo XVIII empezó a ser una colonia, eso sí, ¿verdad? Y tan empezó a ser una colonia que nos independizamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta ser colonizado, ¿verdad? La colonia implicaba una penetración fiscal muy fuerte. Algunos estudios muestran que, por ejemplo, la Nueva España, hacia 1800, pagaba los índices per cápita de impuestos más elevados del mundo. ¿Sí? Ahorita, obviamente, nuestros impuestos no son los más elevados del mundo, pero tal vez sean los más, los peor gastados del mundo, ¿verdad? Entonces, bueno, es casi lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? No hay la legitimidad fiscal, ahorita en el 2015, como en 1800 había la sensación de que era un cobro excesivo de impuestos. ¿Sí? Entonces, cuando se habla de impuestos, viene la rebelión, siempre. Recuerden los americanos, los colonos británicos en América del Norte, también se rebelaron por eso. Y eso que a ellos no se los aplicaron, les dijeron que se los iban a aplicar, y dijeron, ah, no, ¿verdad? Acá sí se los aplicaron, ¿verdad? Y entonces, el término de época colonial últimamente se evita, últimamente se trata de, se evita, y se maneja un término como más neutral, ¿sí? Época novo hispana, ¿sí? Que da una idea de que tenemos un territorio que formaba parte de un imperio muy vasto, gobernado desde Madrid, o desde la corte de los reyes de España, o de las Españas, ¿verdad? Fíjense también que tenemos así como una idea, o una inclinación, un sesgo, tal vez muy sutil, ¿sí? De considerar la colonia como un paréntesis, un paréntesis que está entre ese mundo maravilloso prehispánico, que se asemeja a la época grecorromana en Occidente, y la época moderna, la de la independencia, la de la, el fraguar un estado-nación nuevo, con Juárez, con Díaz, etcétera, ¿sí? Entonces, la colonia es el patito feo, igual que la edad media en Occidente es el patito feo. O sea, la edad media occidental y la colonia se asemejan porque están puestos en medio, como el niño sándwich, que nadie lo pela, ¿verdad? ¿Sí? No es el primogénito, y no es el chiquito chistoso que, ay, hace cualquier cosa y nos reímos de él, ¿verdad? Sí, malamente, ¿verdad? Porque luego es el que va a andar destrozando cosas por todos lados, ¿no? Entonces, la colonia y la edad media tienen así como un sesgo muy negativo entre el mundo antiguo, maravilloso, ¿sí? Y luego viene la época oscura de ignorancia, de colonialismo, de explotación, ¿sí? Y luego la modernidad, el progreso, ¿sí? Entonces, cuidado con ese sesgo, porque, bueno, ahorita ya subrayamos. Realmente, para los conocedores, para los estudiosos, la edad media europea es la matriz de Europa y, curiosamente, la llamada colonia o época no hispana también es la matriz de México, ¿sí? Entonces, no hay ningún paréntesis, ¿sí? Es una época súper dinámica, ¿sí? Ahorita subrayamos simplemente que de ahí emana el símbolo más prodigioso, ¿sí? Que se haya inventado en la modernidad, o sea, de 1500 para acá, que es el símbolo guadalupano. Bueno, actualmente es el más dinámico, el más dinámico símbolo religioso del mundo. Tiene una extensión y una expansión y una fuerza enorme, ¿sí? Prácticamente es la gran exportación de México al mundo. Aparte del maíz, del tequila, ¿verdad? De la selección mexicana, ¿sí? Esa es una gran exportación, de nuestros políticos, ¿verdad? En cierta forma, ¿sí? Es una gran, gran exportación. Es un gran símbolo que todos hemos ido construyendo. Bueno, entonces recuerden que esta llamada colonia o época no hispana es muy fácil de periodizar. Se periodiza, se vincula con la cronología. Siglo 16 es una época dentro de la colonia o dentro de la época no hispana. Siglo 17 es otra época. Siglo 18 es otra época. Entonces, tenemos tres subperíodos dentro del periodo. Muy fácil. Entonces, el siglo 16 es el llamado siglo de la conquista. Una conquista que no solamente es militar, física, política, sino también es una conquista, como diría Robert Ricard, espiritual, ¿sí? También se da una transformación, entre comillas, del alma de los nativos, ¿sí? Hay una catequización, hay una propagación del cristianismo, que es monoteísta. Bueno, eso decimos los cristianos, los del islam y los judíos dicen que no somos tan monoteístas. Con eso de la Santísima Trinidad, ¿verdad? Como que no le entienden. Nosotros tampoco, pero nosotros lo creemos, ¿verdad? Son tres personas y un solo Dios, ¿verdad? Los que somos creyentes, eso sostenemos. El siglo XVIII es un siglo, 1600, 1700, ¿sí? En donde ya acaba esa conquista y ahí se empiezan a fraguar las características del México moderno, ¿sí? Básicamente la constitución de la hacienda, básicamente el mestizaje, que es muy importante, y que el fenómeno guadalupano, pues, es producto de ese mestizaje, ¿verdad? Y desde luego que también la centralización. Entonces, de ahí surgen los rasgos primordiales del México de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que todavía en cierta manera arrastramos y con los cuales nos identificamos. Sociológicamente se le denomina a este surgimiento de rasgos esenciales integración, que se llama el siglo de la integración, ¿sí? Algunos otros estudiosos también lo denominan como el siglo de la depresión, porque hubo una depresión económica muy fuerte que venía desde España, se transmite a través del comercio internacional acá, pero acá también hay rasgos internos de depresión económica, porque muchas de las vetas maravillosas de Zacatecas se empiezan a agotar, ¿sí? Y la plata, la minería de plata, era el motor económico de la llamada colonia, ¿sí? Entonces, tenemos esa depresión, tenemos esa decadencia del mundo español desde el punto de vista político-militar, no desde el punto de vista artístico, porque en este siglo XVII, curiosamente, forma parte del siglo de oro de la literatura española. Es en 1605 y luego en 1615 que se publica El Quijote, por ejemplo. Entonces, esto es muy común, no es nada típico, momentos de inestabilidad, de crisis económica, política, a veces lleva paralelo un fenómeno de cultura espléndida, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, en la República de Weimar, 1920, en Alemania, pues sí, fue una república muy inestable, finalmente dio surgimiento al nazismo, ¿sí? Muy liberal, con muchas libertades, pero muy inestable, con muchos problemas políticos y económicos. Y sin embargo, la cultura de Weimar es una gran cultura. Los nazis, si algo odiaban, era esa cultura tan espléndida, tan liberal, tan humanista, que se desplegó en esta época de los 1920s en Alemania. Entonces, este fenómeno de decadencia política, económica, y al mismo tiempo de cultura de oro, ¿sí? Es muy común en la historia, es muy común en la historia. Entonces, tenemos ese siglo XVII, siglo de la integración, que se forman las características básicas de nuestra sociedad, ¿sí? Pero también un siglo de depresión y una hecatombe, una crisis poblacional y demográfica tremenda, ¿sí? Que ya había comenzado, la catástrofe poblacional, demográfica indígena, ya había comenzado en el siglo XVI, ¿sí? Pero cristaliza, se ven sus efectos de manera fuerte en el siglo XVII, ¿sí? Más o menos los estudiosos más sensatos de este tema, ¿sí? Que es la llamada escuela de Berkeley, de demógrafos de California, sostienen que a la llegada de los españoles en 1500, a la zona que hoy llamamos Nueva España, o que se llamó Nueva España, había alrededor de unos 20 millones de indígenas, 20 millones, ¿sí? ¿Cómo sacaron el dato? No sabemos. Pero nadie sabe cuántos había en 1500. Entonces, algunos dicen 100 millones, otros dicen 10 millones. A mí se me hace sensato, bueno, ni tú ni yo, 20, ¿ok? ¿Verdad? ¿Ok? Entonces, son los más sensatos, en realidad, de alguna manera. Y para 1600 sí sabemos cuántos había. ¿Por qué? Porque se hicieron conteos, ¿sí? Y para 1600 había entre uno y dos millones de indígenas. Entonces, bueno, aquí la demografía, como la historia, se presta como un arma, un arma ideológica. Si tú eres proindigenista, por ejemplo, tú dices, hubo 100 millones en 1500, y en 1600 nada más había uno. ¿Sí? Catástrofe. ¿Sí? Si eres prohispanista, dices, no, hombre, no, 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 no. Era imposible con esa tecnología tener más de 10 millones de indígenas. Entonces, de 10 a 1, bueno, sí, hubo catástrofe, pero no tanto. ¿Verdad? ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado con la historia. ¿Sí? Nuestras hipótesis muchas veces se prestan a servicios ideológicos. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, hubo esta catástrofe definitivamente, y eso fue muy importante, y para, por ejemplo, explicar el mestizaje. ¿Verdad? Pero bueno, ahorita entramos a eso. Y en el siglo XVIII es un siglo muy dinámico. ¿Por qué? Porque llega una nueva dinastía a gobernar España. ¿Sí? En 1700, los Habsburgo, de origen alemán, se quedan sin heredero en España. Y hay una guerra para imponer, pues, un nuevo monarca. ¿Sí? Los, 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 había gente en España que decían, bueno, nuestros primos Habsburgo de Austria, de Viena, son los que deben heredar. ¿Sí? Pero también había españoles que decían, bueno, nuestros primos franceses borbones, que eran más alejaditos, ¿sí? Pero también eran parte de la familia. Y entonces hay una guerra de 13 años, que se le llama así, la guerra de 13 años, o la guerra de sucesión al trono español, 1700, 1713, que ganan los borbones, los borbones franceses. Y entonces ellos llegan y se asustan de las Españas. Dicen, esto es una hecatombe. ¿Sí? Esto es algo increíble. Hay que sacarle jugo a estas tierras. Y entonces empiezan una serie de cambios, que los historiadores van a denominar reformas borbónicas. ¿Sí? Y aquí, estas reformas borbónicas, desde luego que sí, trataron como colonias todos los territorios que poseían los españoles fuera de España. De eso no hay cuestionamiento. Pero de ahí a decir que todo fue un periodo colonial, pues eso es lo que se discute. Siglo XVI y XVII, tiene una visión más medieval, ¿sí? Más medieval de las relaciones internacionales, al menos los Habsburgo españoles, sus cortes, ¿sí? Y entonces trataban a estos territorios en América como reinos. De hecho, así le llamamos, el reino de la Nueva España, el nuevo reino de León, el reino de Nueva Galicia, allá en Occidente, en Jalisco, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces eso se fue cambiando en el siglo XVIII y decir, ustedes no son ningún reino, ustedes son una colonia a trabajar y a pagar impuestos. Ah, y calladitos. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces eso explica la independencia. No podemos explicar la independencia si no entendemos las reformas borbónicas. ¿Sí? Ese es el factor principal, primordial. A mi modo de ver. ¿Ok? Recuerden la historia, pues mucho es opinión. Claro, hay de opiniones a opiniones. ¿Verdad? Muy bien. Yo puedo opinar del carro. Ay, no, ese sonido es por esto. Y no sé nada de mecánica. Y un mecánico decir, bueno, yo opino que el sonido es por acá. Hay que crear el mecánico, ¿verdad? Las dos son opiniones, pero hay opiniones más fundamentales. ¿Sí? Bueno. Sí, Lupita. Sí, sí, sí. Gracias. Felipe, Felipe V. Sí, tienes razón, si se ve por ejemplo la pictografía, las pinturas, pues sí, el mundo Habsburgo era un mundo muy elegante, pero vestidos de negro, ¿verdad? Hay muchos retratos de pintores famosos de aquella época y la pintura de los Borbones del siglo XVIII es más colorida, obviamente. El mundo Borbón está vinculado también al Rococó, por ejemplo, que es un arte muy suave, un arte de juego, con guató, etc. Es al final del siglo XVIII eso, ¿sí? El siglo Borbón es un siglo más racional, entonces es un siglo del neoclásico, ¿sí? Volver a lo clásico, a las líneas rectas, verticales y horizontales, como los romanos, como los griegos, eso es lo clásico, ¿sí? Y el siglo XVI y XVII es el siglo del barroco, ¿sí? De lo mezclado, del mestizaje, ¿sí? Claro que México es barroco, seguimos siendo, ¿verdad? Llegamos a la casa de la abuelita, ¿verdad? Y con un chorro de figuritas por todos lados, no me toques nada, mijito, ¿verdad? Mezclado de todo, ¿verdad? Vaya, no lo hurtamos, lo heredamos, lo heredamos, somos barrocos, somos barrocos y bueno, la Virgen de Guadalupe es un símbolo barroco, no neoclásico, ¿verdad? Entonces, los Borbones nos tratan como colonia y quieren imponer la razón, ¿sí? Pues nosotros la rechazamos, ¿sí? No somos nada racionales, ¿verdad? Bueno, no importa, hay que ser razonables, no racionales, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? Y finalmente estamos aquí para disfrutar la vida, disfrutarla con todos, en paz, con todos, no nada más yo la voy a disfrutar, ¿verdad? Yo tengo derecho a disfrutarla nada más, no, la tenemos derecho todos, ¿sí? Y entonces, bueno, ese es el disfrute y esa es la razonabilidad democrática, de aceptar a los demás en sus diferencias y en las diferencias nos enriquecemos como personas. Bueno, pero ese ya es el proyecto que deberíamos tener, que propongo, que deberíamos tener para este siglo, ¿no? Bueno, el primer tema importante para ir entendiendo qué se va fraguando, ¿sí? Desde el punto de vista de las mentalidades, de las creencias, en este siglo XVI, XVII, XVIII, en estos siglos de la Nueva España, es que hacia 1500, 1530, 1550, hubo una conmoción religiosa en Europa, la llamada Reforma Protestante o Reforma Evangélica, ¿sí? España va a oponerse a esa reforma, ¿sí? Y va a ser la líder de una reforma interna que se denominó Contrarreforma, ¿sí? Cuidado aquí, porque de principio la Contrarreforma no fue una negación de la reforma, ¿sí? Es una reforma interna, o sea, la Contrarreforma es una reforma católica, ¿sí? Y claro que el catolicismo cambió muchos aspectos, ¿sí? Y tomó en cuenta muchas de las críticas de los reformadores evangélicos, ¿sí? Recuerden que Erasmo siempre fue católico, pero fue el principal crítico del catolicismo. Y el principal discípulo de Erasmo fue Lutero, ¿sí? Se dice que Erasmo puso el huevo y Lutero lo empolló, ¿verdad? Sí, este, la reforma se origina de la mente de Erasmo, pero Erasmo no acepta la reforma fuera del ámbito católico. Entonces, va a haber reformadores erasmistas católicos, ¿sí? Y entonces el catolicismo va a desplegar su propia reforma, ¿sí? Y aquí es muy importante Erasmo y obviamente Carlos V, el fundador de la dinastía Habsburgo en España, ¿sí? Y ambos son de Flandes, una de las regiones más ricas, más prodigiosas de Europa en aquella época, con Holanda y Bélgica, con Ámsterdam y con Amberes, con Brujas, con Gante, ¿sí? Que eran ciudades industriales, entre comillas, ciudades de comercio internacional, mucho, muy ricas, ¿sí? España, las Españas no eran ricas, ¿sí? Los ricos eran los flamencos o los del norte de Italia. Esos son los que tenían ciudades, comercio internacional, banca, artesanías de alto valor agregado, etc. Entonces, Carlos V y Erasmo estaban muy interrelacionados. Muchos de los ministros de Carlos V eran erasmistas, ¿sí? Entonces, hay que tomar en cuenta a Erasmo. Erasmo, ¿qué criticaba? Criticaba que los católicos se habían ido mucho por la forma y habían olvidado el fondo, ¿sí? Había muchos ritos y se habían olvidado de Dios y el prójimo, ¿verdad? Lo que todavía seguimos diciendo, ¿verdad? De los católicos cuando hablamos de nuestra comunidad. Erasmo era un purista, era un hombre que decía, menos incienso, menos sacrificios y más amor al prójimo, ¿sí? Entonces, fue un crítico, pues, muy fuerte. Claro, él no llegó a criticar los sacramentos, ¿sí? Él dijo, bueno, los sacramentos fueron instituidos por Jesús, los acepto, ¿sí? No llegó a criticar, digamos, la primacía del obispo de Roma. Bueno, él es Pedro y sobre esta piedra Jesús va a construir su iglesia y el poder del infierno no podrá contra ella, ¿verdad? Eso lo sostuvo él, ¿sí? Pero criticaba los abusos, los excesos de ese papado, que eran muchos, ¿sí? Entonces, vamos a tener aquí este erasmismo, ¿sí? Que se difunde en las órdenes religiosas principales de España, que son las que vienen acá, ¿sí? Entonces, los franciscanos, los dominicos y los agustinos, las tres primeras órdenes que llegan entre 1524, 1530, ese sexenio, ¿sí?, de los 1520, llegan estas órdenes religiosas, ¿sí?, y traen la visión erasmista, una visión no barroca, ¿sí? Entonces, hay que entender que ellos, por ejemplo, se van a oponer, sobre todo los franciscanos, en su momento, a esto de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? La Virgen de Guadalupe va a estar muy enlazada, más bien, con una orden que llega mucho después, en los 1570, 1572, llega a México los jesuitas, ¿sí? Y los jesuitas son campeones del mestizaje, de lo barroco, del barroquismo. Los jesuitas van a ser los grandes defensores del símbolo guadalupano, pero en su momento, los franciscanos, dominicos y agustinos se opusieron, ¿por qué? Porque iba en todo, iba en contra de lo que Erasmo sostenía, de lo que debe ser el cristianismo, el catolicismo, ¿sí? Ese, decía su bárraga, dejó escrito, ¿sí?, su bárraga era el obispo en 1530, en 1531, en el contexto de la narrativa de la aparición de la Virgen de Guadalupe, él dejó escrito que ya no se necesitaban milagros, que el milagro que pedía Dios era amar a los demás. Ese era el milagro más milagroso, ¿sí? Ya no era necesario milagros, ya sabíamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Obviamente hay un silencio de su bárraga en torno a la aparición, no hay nada escrito de su bárraga, ¿verdad? Entonces, los no aparicionistas, pues, dicen, bueno, no hubo nada escrito de los que estaban ahí, de los que podían escribir, ¿verdad? Por lo tanto, dicen que no hubo aparición, ¿verdad? Pero bueno, ahorita entramos a eso, lo cual no quiere decir que ese símbolo guadalupano no haya hecho milagros, es otra cosa, ¿verdad? O no quiere decir que no podamos venerarlo, claro que sí, porque estamos venerando una imagen que nos recuerda la realidad de la Virgen María, madre de Jesús, madre de Dios, como decimos los católicos, porque Jesús es, de acuerdo a los creyentes, Dios también, ¿verdad? Por eso es la Teotocos, la madre de Dios, ¿verdad? Pero bueno, aquí tenemos entonces estos erasmistas, ¿sí? Muy, muy importantes. Claro que para 1550, cuando muere Erasmo, va a haber una persecución en España contra los erasmistas, muy fuerte, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se identificaban con los luteranos, según esto, aunque Erasmo nunca aceptó al Lutero. Lutero le invitó, hay una famosa carta en que Lutero le dice, ven, apóyame, ¿sí? Yo estoy diciendo lo que tú dices. Y Erasmo dice, no, 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 tú estás diciendo más de lo que yo digo, ¿sí? Hay cosas que yo no digo. Yo creo en la libertad del hombre, tú dices que no, ¿sí? Yo creo que hay la primacía del papado, tú dices que no, ¿verdad? Yo creo en los sacramentos, tú dices que no, etcétera, ¿no? Sí había sus diferencias. Los católicos van a realizar esta contrarreforma a través de un concilio, llamado el Concilio de Trento, esta ciudad del norte de Italia, en la zona austriaca de los Habsburgos, de Viena, ahí se van a reunir durante cerca de 15, 20 años, de manera espaciada, ¿sí? Se van a reunir las luminarias dominicas, jesuitas, franciscanas de la época, ¿sí? Y van a como clarificar, clarificar qué es lo que se buscaba, ¿no? Entonces, ese concilio de Trento, alrededor de 1560, define mucho del catolicismo, digamos, que se va a desplegar en Nueva España, ¿sí? Que es un catolicismo que trata de depurar los abusos, los excesos, pero no los usos, los abusos. Es diferente, ¿verdad? Ese es el reformista. El reformista no es un revolucionario, no va a sustituir este uso que no sirve con este nuevo uso. No, el reformista realmente, ¿qué es lo que quiere? Estos abusos los tijereteo y me quedo con los usos, que están correctos, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿sí? Y básicamente lo van a implementar a través de la educación de los sacerdotes. Entonces, se van a generar los primeros seminarios, ¿sí? Para formar sacerdotes, ¿sí? Los primeros colegios universitarios dominados por los jesuitas, que son los formadores de los sacerdotes y van a ser los que controlan el currículum de los seminarios, ¿sí? Entonces, esta orden de los jesuitas es una orden súper formada, ¿sí? Y de ahí emana muchas de las decisiones de este concilio. Los jesuitas, los carmelitas descalzos, van a ser las órdenes religiosas más importantes que surgen de la contrarreforma. O sea, los jesuitas es una orden religiosa muy nueva, tiene 500 años, surge en esta época, por Ignacio de Loyola, ¿sí? Ignacio les da la misión de controlar la educación de las élites, de las élites civiles y de las élites sacerdotales, ¿sí? Con la idea de que la cabeza domina el cuerpo. Yo quiero influir en el cuerpo, pues influye en la cabeza, ¿verdad? Claro, los jesuitas se han apartado de esa idea, desde 1960, 70 han cambiado, ¿sí? Pero durante siglos esa fue su idea, ¿sí? Y aparte, misioneros. La idea de Ignacio es, hazte otro para los otros, ve a China, vístete como chino, habla en chino, pero difunde el amor de Jesús. Vete a la India, haz lo mismo, parece un brahman, un yogui, pero difunde el amor de Jesús. Vente a América, anda descalzo como los indígenas, aprende el náhuatl, ¿sí? Pero difúndeles el amor de Jesús. Y trata de encontrar, esto es bien importante, trata de encontrar en las otras culturas el toque del Espíritu, del Espíritu Santo. Porque en Confucio, ¿sí? Decían estos jesuitas de esta primera hora, en Confucio el Espíritu Santo sopló. Y en esas religiones prehispánicas, ahí está el Espíritu también soplando. En esos sacrificios, en esa sangre enorme, ahí debe estar el Espíritu. Quédate con lo valioso, ¿sí? Busca a los otros, y en los otros se encuentra dónde sopló el Espíritu. Y entonces haz contacto entre el Espíritu Santo y dónde sopló el Espíritu, ¿verdad? Entonces, van a ser campeones de ese acercamiento a lo diferente, a lo distinto, ¿sí? Por eso la Guadalupana, pues esta virgen mestiza, indígena, hay sus interpretaciones, si es una virgen india o mestiza, ¿verdad? Pues los jesuitas la veían correcta, ¿sí? En cambio, los franciscanos que eran más puristas decían, espérame, históricamente la Virgen María era judía y no era este tipo, no puede ser, no la debes presentar así, qué sé yo, ¿verdad? De lo elemental había ahí problemas. Los carmelitas descalzos también son muy importantes, porque es la orden contemplativa de oración muy importante, ¿sí? Fundada o refundada por Teresa de Ávila. Es una orden muy rigurosa, son descalzos, es decir, rigurosos, fieles a la regla que se crea en el siglo XII y siglo XIII, en el Carmelo, allá en el Oriente, ¿verdad? Entonces, hay una reforma y Teresa de Ávila es una mujer espléndida, ¿sí? No embalde la patrona de España, ¿verdad? Es patrona de España y ella funda esta orden y también le da el toque a la orden varonil. Y de ahí tenemos, contemporáneo de Teresa de Ávila, al más grande poeta en lego española, habido y por haber, que es Juan de la Cruz, ¿verdad? San Juan de la Cruz, místico, contemplativo, ¿sí? Con una poesía increíble. Puedes creer o no creer en su Dios, pero lee su poesía y dices, creo en su poesía, ¿verdad? Tiene un impacto muy fuerte, sobre todo los grandes poetas del siglo XX de habla española, ¿sí? Bien, en esta época también se da el barroco. El barroco es, por un lado, la exaltación del poder, los grandes palacios, ¿sí? La exaltación de la gloria de Dios, las grandes iglesias, las grandes plazas. Entras a una iglesia y dices, estoy en la gloria, ¿sí? Usar lo material para acercar al hombre, el que sea, a Dios, ¿sí? Eso es en parte del barroco, esta exaltación del poder y la gloria. Pero el barroco también es mestizaje, es mezcla de cosas. Es muy irracional, porque estás mezclando diferentes corrientes, artísticas, literarias, etcétera, ¿sí? Entonces, obviamente, si Nueva España es un proyecto de mestizos, pues el barroco se adapta como anillo al dedo, ¿verdad? El barroco es mestizaje, es mezcla de corrientes distintas. Y, obviamente, hay tendencias barrocas, donde la forma es más importante que el fondo, ¿sí? Pero también el barroco es muy conceptista, maneja muchas abstracciones, ¿sí? Por ejemplo, si leemos una poesía de Quevedo, pues vemos que es rigorosa poéticamente, pero es muy filosófica. Está manejando muchos conceptos profundos, de las ideas, de las creencias, de la historia, ¿sí? Entonces, son conceptistas, son formalistas. Y aquí tenemos a los dos grandes barrocos, Góngora y Quevedo, ¿verdad? Los dos son grandes barrocos. Cervantes es como un erasmista, un neo-erasmista, ¿verdad? Claro, se tenía que cuidar de lo que decía, pero finalmente el Quijote estaba loco y podía decir lo que quiera, ¿verdad? Si le decían algo a Cervantes, está loco, no le hagas caso a este caballero, ¿verdad? Yo dije que estaba loco, ¿verdad? Pero bueno, los niños y los locos dicen las verdades y los borrachos a veces también, ¿verdad? Bueno, esta época también del siglo XVI es el siglo de la neo-escolástica. La escolástica es la filosofía dominica, básicamente, que se había desarrollado en las grandes universidades medievales, girando en torno de Santo Tomás de Aquino. Esto, en 1250-1300, se revitalizó, se revitalizó y se le llamó la neo-escolástica, y aquí vamos a tener a grandes, grandes filósofos de la política y filósofos del mundo internacional y filósofos de la otredad, porque estaban descubriendo nuevos mundos con gentes que no eran europeos. Entonces, ¿esas gentes son criaturas racionales? ¿Son seres humanos o son animales? Y hubo una gran discusión, ¿sí? Y los honra porque llegaron a la conclusión de que eran seres humanos, ¿verdad? ¿Sí? Otros no discutieron eso. Los franceses no lo discutieron, ni los ingleses, ni los holandeses, y los trataban con la punta del pie. ¿Sí? Los españoles los trataban con la punta del pie, pero discutieron que eran seres humanos. O sea, tenían cierta ventaja, ¿sí? Tenían cierta culpabilidad, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos esta neo-escolástica con Francisco de Vitoria, con Francisco Juárez, con Juan de Mariana, ¿sí? Y muy importante desde el punto de vista político, que después lo vemos cuando hablamos del siglo XIX, porque se fragua la idea aquí de la neo-escolástica que el rey está ahí porque el pueblo le cedió el poder. El poder Dios se lo da a los pueblos. Y los pueblos por comodidad se lo dan al rey. Y el rey es legítimo si gobierna de acuerdo al decálogo, a los diez mandamientos. Y si gobierna respetando los fueros, las formas de ser de los pueblos. Si hay una violación profunda de los diez mandamientos por parte del rey o de la forma de ser de los pueblos, los pueblos tienen derecho a la rebelión y quitar al rey, incluso de matarlo. Esa es la neo-escolástica. No es el derecho divino de los reyes. El derecho divino de los reyes es el absolutismo. Eso es moderno, es nuevo. Los Borbones quisieron imponer, eran modernos, los Borbones quisieron imponer el absolutismo en un imperio Habsburgo que manejaba la neo-escolástica. Muy diferente. Vamos a ver que después los criollos del siglo XIX, alrededor de Hidalgo, van a manejar esta idea neo-escolástica del mal gobierno. Muera el mal gobierno. El que está violando los diez mandamientos y el que está violando las formas de ser de los pueblos. Y lo que decíamos, hay un siglo de oro en esta decadencia política, en esta decadencia militar de España en el siglo XVII. Ahí tenemos a Cervantes y al gran dramaturgo, pues muy shakespeariano también, que es Lope de Vega. Bueno, Nueva España. Nueva España es un término que Cortés va a acuñar. Él lo inventó. Él inventa este término de Nueva España, porque a veces decimos, bueno, ¿y de dónde viene eso? Pues viene de Cortés. Cortés, en la tercera carta de relación que le escribe a Carlos V en 1521, dice, y este territorio que os he dado es la Nueva España. Sale. Cortés es realmente el padre de México. Queramos o no, más dale que lo aceptemos, porque si no, somos malos hijos y nos va a ir muy mal, ¿verdad? Entonces, es uno de los padres, si ustedes quieren. Madre, solo hay una, pero podemos tener muchos padres. Entonces, Cortés es uno de los padres. Otro es Hidalgo, está bien. Otro es Juárez, sí, está bien. Si quieren. Tenemos varios, como los Founding Fathers americanos, ¿verdad? Pero hay que reconocer a todos y aceptarlos como son. Y entonces, él genera ese término de Nueva España, ¿sí? Pero no es una España que se replica acá, que se duplica. Es una nueva España. ¿Por qué es nueva? Por muchas razones, ¿sí? Vamos a lo elemental. El espacio tropical. El trópico, ¿sí? Y eso es muy distinto. Un trópico que se modula con qué? Con la altura. Tú vienes de Veracruz, acá está Acapulco y va subiendo y el paisaje va cambiando hasta que llegas a la región más transparente del aire, ¿verdad? ¿Sí? Como decían por ahí en el siglo XVII, ya no lo es, ¿verdad? Ya no es la más transparente. Llegas al altiplano, ¿sí? Con una pureza enorme del paisaje, del azul, del cielo, ¿verdad? Pero, digamos, aquí lo relevante es que es un mundo tropical. Modulado por la altitud. Entonces, el europeo que viene aquí se queda pasmado. Porque dice, oye, nomás me moví 20 kilómetros aquí, este o este, y ya cambió. Claro, porque subí. ¿Sí? Entonces, es un mundo muy diverso, muy plural, muy rico, desde el punto de vista del paisaje. ¿Sí? Además, desde el punto de vista del paisaje, ahí están los indios. No solamente es el trópico, chico, sino, oh, tenemos indígenas, con todo respeto, porque aquí ya nadie puede decir nada, porque, ah, este, política, es políticamente incorrecto, pero es correcto, o sea, punto. Sí, o sea, es verdadero. ¿Sí? Lo que queremos decir es que hay un elemento extraño a lo europeo. Los indígenas, en plural, son muchos indígenas. ¿Sí? Porque a veces decimos los indios como si fueran una sola comunidad. Claro que no. ¿Sí? Y entre ellos no se pueden ver. Como los Estados Naciones Europeos en el siglo XIX no se podían ver, y dieron como resultado la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y la Segunda Guerra Mundial después. Y luego ya sí se van a poder ver, ¿verdad? La Unión Europea, o sea, aprendieron la lección. Pero el punto aquí es que tenemos una pluralidad de pueblos nativos en este paisaje que hay que tomar en cuenta, y por eso es nueva España. España, ¿sí? Por el contenido tropical, por el contenido indígena, o el contenido de estos pueblos indígenas. Y aparte es nueva porque hay mestizos, hay una mezcla. ¿Sí? Está lo prehispánico, lo europeo, ¿verdad? ¿Sí? Y los mismos españoles eran mestizos. Recordemos, eran producto al menos de tres culturas. Olvídense de las razas, eran tres culturas. Las cristianas, la cristiana, visigoda, ¿sí? Germana, goda, ¿sí? Los judíos que vivían ahí, que eran como un tercio de la población, y otro tercio de los moros, los musulmanes. Entonces, era producto, las españas, por eso en plural, las españas, ¿sí? Eran producto de un mestizaje también. Entonces, en nuestro proyecto está el mestizaje. Y el mestizaje es la aceptación de lo distinto para producir algo superior. Es la famosa raza cósmica de Vasconcelos. ¿Verdad? La verdad es una esfera, pero los blancos nomás la contemplan de este lado. La negritud del otro lado, los amarillos de este lado, etcétera. Las diferentes razas están inmóviles viendo la esfera, pero la raza cósmica, que es la mestiza, la ve al mismo tiempo por todos lados. ¿Quién sabe qué habrá fumado el maestro? ¿Verdad? Pero eso decía, ¿verdad? Esa es la raza cósmica, ¿sí? Algunos dicen la raza cómica, bueno, pero bueno, esa es otra cosa, ¿no? Entonces, no lo hurta, lo hereda, no niega la cruz de la parroquia. Somos mestizos. Y ese es un gran proyecto. Es el gran proyecto de México al mundo. Bueno, hay que desplegarlo, porque implica la aceptación de las diferencias, el convivir con lo distinto. No es, ay, sí, te tolero. No, te respeto. Tú puedes tener la verdad. Yo tengo la mía, pero a lo mejor está equivocada. ¿Verdad? Esa es la idea. No tolerar así. Ay, desde mi altura, te tolero. No, ¿verdad? No, no, no es así. No es la tolerancia, que quizás es el primer paso, si quieres. ¿Verdad? Es la aceptación del otro como algo valioso, como alguien que me puede dar una riqueza que no he descubierto y que quiero descubrir. ¿Sí? Bien. Obviamente España, España se cerró al mestizaje. ¿Por qué? Porque expulsó a los judíos en 1492 y porque en 1605 expulsa a los moros. Se cierra a las otredades, pero la nueva España no se cerró a las otredades. Continuó, continuó en ese proyecto de mestizaje. Y obviamente en este mestizaje fue violento, fue producto en parte de una violación masiva de las indígenas. Porque a veces decimos el mestizaje europeo e indio. No, 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 europeo e india. ¿Y los indios y las europeas? No, no hubo ese mestizaje. ¿Se fijan? ¿Sí? El mestizaje fue una agresión. Sí, claro. Una imposición. Y entonces aquí tenemos los llamados traumas de la conquista. En plural, traumas. Hubo muchos. ¿Sí? Los que mejor los han estudiado son Samuel Ramos y Octavio Paz. ¿Verdad? El primer trauma es el trauma del heredero criollo desposeído. Es decir, el criollo, el español conquistador, el empresario que emprendió estas conquistas, a nombre del trono español, a nombre de las Españas, obtuvo el gobierno de los territorios que conquistó. Pero luego la corona le quitó el gobierno y puso sus funcionarios. Y entonces el hijo de ese conquistador, el criollo, era español pero nacido aquí, ¿sí? Dijo, ay, me quitaron la herencia, eso es mío. ¿Sí? Y bueno, eso en la programación social sigue aquí. ¿Verdad? Vemos a alguien poderoso y decimos, ese era mío, me lo quitó, me lo robó. ¿Sí? De manera inconsciente, claro. Es de manera inconsciente. ¿Verdad? Ese es el trauma del criollo desposeído. ¿Sí? Por eso hay tanto rencor. En parte. ¿Verdad? También se explica porque hay mucha agresión social. Y aparte tenemos el otro trauma, la violación de las indígenas. ¿Verdad? Que es nuestra maldición. Es otra gran aportación de México al mundo. ¿Verdad? Sí, la maldición mexicana es un hijo de la pi. ¿Pero quién es esa pi? La violada. Entonces, lo que te están diciendo, eres un hijo de una violada. O sea, ¿quién eres? Nadie. Basura. Un bastardo. ¿Verdad? Pues como que a nadie le gusta que le digan eso, aunque lo seas. Y muchos lo somos. Pero hay que aceptar lo que somos. No pasa nada. Duele, pero hay que aceptarlo. Dar la cara. Y sanas. Perdonando. Y entonces ya no fallan los penales. Ya no tienes esa inseguridad. Metes el penal. Fácil. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno. Entonces, esa es la violación de las indígenas. Entonces, recordemos que en 1955 se publica esta novela de Rulfo, Pedro Páramo. Sí, se cumplen 60 años, en el 2015. Sí, los invito a que la relean o que la lean. Es fabulosa. Sí. Y empieza Pedro Páramo diciendo, vine a Comala a buscar a mi padre. Un tal Pedro Páramo. Sí. Juan Preciado, que es el protagonista y el que va narrando, es un hijo producto de una violación, entre comillas. ¿Verdad? Sí. Y busca a su papá. Todos estamos buscando a nuestro padre. ¿Sí? Ya encontramos uno. Aquí está Cortés. ¿Ok? No hay que buscarle mucho. Hidalgo es otro. ¿Verdad? Ok. Simbólicamente. ¿Sí? Bueno. Todo esto da origen a una programación de rencor, de resentimiento. No es un sentimiento, es un resentimiento. ¿Sí? Como cuando haces algo mal, pero no corriges. Tengo un remordimiento. Ay, me pesa mucho haber quebrado el vidrio ese, pero no has ido a repararlo. Y me pesa mucho, no puedo dormir, pero repáralo, hombre. Para que no haya el remordimiento. El resentimiento es eso. Volver sobre lo mismo, pero no curarte. ¿Sí? No aceptar lo que sucedió. Y entonces, aquí tenemos una sociedad resentida. ¿Sí? Una sociedad insegura. ¿Sí? Pero también una sociedad muy plástica, muy flexible. ¿Por qué? Porque no soy indio, no soy español. ¿Qué soy? Lo que quiera. Me invento a mí mismo. Porque me acepto. No soy de aquí ni de allá. No tengo edad ni por venir. Ser feliz, ¿verdad? ¿Sí? O sea, yo hago mi proyecto, que es muy postmoderno. El mestizaje es muy postmoderno en ese sentido. Muy existencial. Existencialista. Me desarrollo, me invento a mí mismo. Es difícil inventarse. Pero es la posibilidad porque somos mestizos. Entonces, bueno, tiene sus ventajas ser mestizo. Y recuerden, en aquella época, los dominicos, muy en particular, hablaban de la separación de estos dos reinos. El reino de los europeos y el reino de los indígenas. Le llamaban las dos repúblicas. ¿Sí? Y estaban en contra del mestizaje. Que no hubiera el contacto. Los europeos eran malos, los indígenas eran buenos. Lo cual es falso. ¿Sí? Hay buenos y malos en los dos. ¿Verdad? ¿Sí? Este, y qué bueno que no se dio. Porque viviríamos como Sudáfrica. El apartheid. Se ve muy bonito, ¿verdad? Pero las consecuencias son terribles. Lo que se dio en México, en Nueva España, es este mestizaje. Que es lo que somos. Que también así que nos asustamos. Porque hay que sanar. ¿Sí? Pero me parece menos peor que el apartheid. En un momento dado. ¿Verdad? Bueno. Estos mestizos, estos mestizos se fueron a donde nadie los conocía. ¿Y dónde estaban estos territorios? Territorios al norte del altiplano. En primer lugar, está el altiplano, el Bajío. De dos mil metros bajas a unos mil metros. Una zona muy rica. Que va a servir al norte minero. A Zacatecas, a San Luis, a Durango. Que va a servir con sus productos agrícolas, mineros, en la ganadería, etcétera. ¿Sí? Se van, entonces, los mestizos a las zonas nuevas, a las zonas de frontera. ¿Sí? Y es el México mestizo. No es el México profundo, donde hay mucha diferencia del blanco poderoso y del indígena pobre. ¿Sí? Entonces, bueno, el Bajío, la Tierra Caliente, Michoacán sobre todo, el norte, el norte minero, ¿sí? Atraídos por la plata. Hacia allá van los mestizos. ¿Verdad? Obviamente, también hubo un… Aquí, con esto de las castas. Fíjense el nombrecito. Las castas vinculadas a las castas hindúes. ¿Verdad? A compartimentos estancos, demográficos, poblacionales, con un sentido cosmológico. Etomológico y religioso. Tú estás en esa casta porque algo hiciste. Mal. Tú estás en esta casta porque algo hiciste. Bien. ¿Verdad? ¿Sí? Vaya, es una justificación de la realidad. Es muy conservadora. ¿Sí? Bueno, esas castas se manejaron en la Nueva España. Pero terminó el mestizaje totalmente desbordando este sistema de castas. ¿Sí? Ya en el siglo XIX ya no se hablaba de eso. ¿Sí? Pero hubo un momento, un intento de pigmentocracia. Que en algunas zonas de América Latina se da todavía. ¿Sí? Entre más blanco, más poderoso. Entre menos blanco, más moreno, menos poderoso. ¿Sí? Pero bueno, en México desde el siglo XIX se han visto dos indios llegando al poder supremo. Juárez y Porfirio Díaz. ¿Verdad? ¿Sí? Y en realidad el siglo XX pues es un México de mestizos. ¿Sí? El ejemplo típico es Santana. Santana era un criollo. Era un seductor. ¿Se acuerdan? El seductor de la patria. Esa metáfora que usan algunos novelistas, historiadores para referirse a Santana. No es el conquistador. Ese es Hernán Cortés. El conquistador es el que conquista y se hace cargo de su conquista. El seductor conquista y te arrumba. En las parejas también hay seductoras, conquistadoras y al revés, conquistadores, seductores. Es preferible un conquistador o una conquistadora que un seductor. ¿Sí? Por eso un seductor es muy frívolo. ¿Sí? Claro, queda una nueva figura. Los psiquiatras no lo dicen. El acompañante. El que te respeta tal como eres. ¿Sí? Ay, ¿dónde está ese? No sé. Hay que buscarlo. Hay que buscar, hay que buscar. ¿Verdad? Es pigmentocracia. Entonces, hay esa pigmentocracia, obviamente, pero se va a destruir. Se va a destruir porque el mestizaje lo desborda, lo desborda totalmente. ¿Sí? Tenemos entonces esta conquista de las mentes, de las creencias indígenas, que se va a denominar la conquista espiritual. En este famoso libro de 1930 de Robert Ricard. ¿Sí? Recordemos lo evidente, lo básico. El sacerdocio católico, ¿sí? Que tiene el poder de, digamos, de implementar los sacramentos. Ese es el punto. Por eso necesitamos los sacerdotes, por los sacramentos. Si tú dices que no hay sacramentos, ¿para qué quieres los sacerdotes? ¿Verdad? Por eso, en el evangelismo, conforme van criticando los sacramentos, pues el sacerdocio va desapareciendo. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, estos sacerdotes se dividen en Europa desde muy temprano en dos tipos. ¿Sí? El clero regular y el clero secular. ¿Sí? Y los distinguen los europeos de una manera muy sencilla. El clero regular es el clero que básicamente tiene una regla básica, ¿sí? Esencial, peculiar, ¿sí? Que gobierna a esa comunidad. Por ejemplo, los franciscanos es un clero regular. Los jesuitas es un clero regular. Los carmelitas descalzos es un clero regular. ¿Por qué? Porque son órdenes religiosas con una regla peculiar cada una de ellas. Que va desde el hábito, que va desde el carisma propio, cuál es tu objetivo, el ser franciscano. Que va desde los votos que haces, los tres normales, y le puedes agregar a cualquier otro. ¿Sí? El voto de castidad, de obediencia, de pobreza. Y le puedes agregar a cualquier otro. Por ejemplo, los franciscanos le agregan el voto, un voto especial de pobreza. Los jesuitas, un voto especial de obediencia al papa. Y así nos vamos. ¿Verdad? Tiene una regla que lo regula. Y básicamente el clero regular tiene dos misiones, dos objetivos. ¿Sí? Conquistar almas. Son misioneros. ¿Sí? Se despliegan en zonas no cristianas para cristianizar a esa población. O son órdenes contemplativas. Órdenes que hacen oración. La oración para el católico, pues es lo más profundo. Tiene más impacto que el activismo. Para el creyente católico. ¿Verdad? Entonces, en el catolicismo hay órdenes contemplativas. Que lo único que se dedican es a rezar. Uy, qué pérdida de tiempo. ¿Y quién los mantiene? Bueno, esas son las críticas que se pueden hacer. Pero para el católico, el creyente dice, pues yo los mantengo si necesitan. Necesitamos oración. ¿Verdad? Bueno, está el otro clero, que es el clero secular. Ese es el que depende de los obispos, los sacerdotes de parroquia. ¿Sí? Y básicamente ellos no tienen un reglamento especial. ¿Verdad? Nada, nada lo regula, sino la obediencia a los votos y la obediencia a las órdenes del obispo. ¿Verdad? Y se dan en mercados, digámoslo así, en poblaciones ya cristianizadas. El clero secular, ¿sí? No podría entrar con los indios no cristianizados, porque ¿quién los iba a cristianizar? Ellos se entran cuando ya están cristianizados. Ese va a ser un problema, porque el clero regular, franciscanos, dominicos, agustinos, entra, ¿sí? Cristianiza y luego no va a querer irse, ni los indígenas van a querer que se vayan. Pero la iglesia va a tomar la decisión de ir desplazando a estos franciscanos, dominicos y agustinos y poner curas y obispos seculares. Y ahí va a ser un problema, va a haber un problema, ¿sí? Y entonces, ¿hacia dónde se van a apartar las órdenes religiosas? Hacia lugares, ¿sí?, donde hay que cristianizar, a países de misión, ¿verdad? Bueno, eso de principio. Recordemos que Cortés trae consigo un mercedario, no un mercenario, mercedario, la orden de la Virgen de la Merced, ¿sí? Ellos eran sacerdotes regulares, ¿sí? Que se dedicaban básicamente a liberar a los secuestrados. Había mucho secuestro en los mares europeos de piratas, por ejemplo, ¿sí? Ellos se dedicaban a eso, bajo la advocación de la Virgen de la Merced. Y entonces, él trajo un mercedario, que es bien interesante, el padre Olmedo. Es bien interesante porque es bien prudente. Cortés ya andaba tirando ídolos y el padre Olmedo decía, no los tires. No hay que imponer, hay que proponer. No todos los mercedarios son así, pero él era un mercedario excepcional, ¿sí? O sea, el primer sacerdote que trae Cortés es un gran tipo, muy postmoderno en su lenguaje. Luego Cortés pide que vengan las órdenes básicas misioneras de Europa. Entonces, en los 1520 llegan primero los franciscanos, luego los dominicos, luego los agustinos. Que eran las órdenes más progresistas de aquella época. Eran órdenes, wow, ¿sí? Todos los jóvenes querían ingresar a estas órdenes. No a las órdenes antiguas de benedictinos, de cartujos, de cisterciencias. No, no, ellos no querían eso. Querían estas órdenes que se tomaban muy en serio el Evangelio. Que vivían pobremente, que vivían de la caridad. Y el carisma de San Francisco, de Santo Domingo de Guzmán, atraía mucho. Los agustinos eran también muy, muy críticos. Recordemos que Lutero era agustino. Venía de Agustín. Es una orden muy intelectual. Agustín de Ipona, el gran padre de la iglesia, más o menos alrededor del año 400. ¿Verdad? Bien, ellos son los que van a venir acá y son órdenes con mucha influencia erasmista, purista. De vivir, como dice el Evangelio, sin tanto ritual, sin tantas imágenes, sin tantos rezos, con más labor social, más actividad a favor del otro. Estos eran erasmistas, estas órdenes así eran y son las que van a realizar la conquista espiritual de México o de la Nueva España. Su ubicación es bien interesante porque los primeros que llegan son los franciscanos y siempre llegan en número de 12, simbólico. Los primeros que llegan son 12, 12 como los apóstoles, 12 como las tribus de Israel. ¿Verdad? Número simbólico. Es una, la orden va para todos, en la pluralidad de las formas humanas. Y entonces llegan los franciscanos y se instalan en lo más bonito, en el altiplano. Luego llegan los dominicos, dos, tres años después, y se instalan en Oaxaca. Lo que llamaríamos Oaxaca, la zona mixteco-zapoteca. La zona de Chiapas. Luego llegan los agustinos y dicen, ah, chihuahua, ya ocuparon todo. Pues en los huequitos, ¿verdad? Y se ubican en los huequitos. Por eso si vemos un mapa de los conventos de aquella época, lo vemos muy claro. Los franciscanos están concentrados en el altiplano. Los dominicos están concentrados en Oaxaca-Chiapas. Y los agustinos están en los huecos, ¿sí? El problema es cuando 40 años después llegan los jesuitas, ¿sí? Porque ya todo estaba ocupado. Y entonces estas órdenes dijeron, pues, ahueque el ala, al norte, con los chichimecas. Con los indios salvajes. Ay, jole, no. No me dan un huequito por aquí, no. Vámonos. Entonces, los jesuitas van a conquistar el norte, ¿sí? Y, pues, como siempre pasa, ¿verdad? A veces dices que bailas con la más fea, pero no. No estaba tan fea la cosa, ¿verdad? El suegro tenía su lana, ¿verdad? Entonces, y van a descubrir ahí la plata. En el norte minero está la plata. Entonces, los jesuitas van a hacer una orden que ya de por sí era muy intelectual, pero van a tener amplios recursos de los mineros criollos de la zona. Que se van a vincular con los jesuitas así. Los van a venerar a esta orden religiosa, ¿verdad? Bueno, obviamente, en un principio tratan de capturar a las élites, por el simple principio de sentido común. Capturo las cabezas y el cuerpo, el cuerpo sigue a las cabezas, ¿verdad? ¿Sí? Eran miles, cientos de miles de indígenas, ¿verdad? Obviamente, van a aprender idiomas. Ellos, los sacerdotes, aprenden los idiomas. Los idiomas indígenas, que son plurales. Su forma de escribir. Entonces, hacen catecismos en Náhuatl, en Mixteco, en Zapoteco, en Otomí. Escriben en los jeroglíficos de las diversas corrientes indígenas, ¿sí? Para hacerse otro para los demás, ¿sí? Obviamente, la escritura jeroglífica es diferente al alfabeto latino. ¿Sí? Nos vamos con las imágenes. Y eso también es una programación. Tenemos esa programación con las imágenes, ¿verdad? Nos dan un libro y, ay, no tiene imágenes, no tiene fotos, ¿verdad? Somos así como muy moneros, ¿verdad? ¿Ok? Tiene que tener monitos, si no, 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 como de principio, ay, no, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, esa también es una programación. Y al principio, el bautismo es por inmersión. ¿Sí? No es bautismo uno por uno, pues nunca van a acabar. ¿Sí? Y entonces, había piletas, las hay todavía en las iglesias coloniales, ¿sí? En los patios, ¿sí? Y ahí era como albercas. ¿Sí? Y ahí se metían cincuenta y todos se van a llamar ponciano. ¡Uy, pobres! ¿Sí? Cincuenta poncianos, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces, ese es el bautismo por inmersión que van a utilizar como muy masivo. Muy masivo. Y obviamente, las capillas abiertas, que son los patios de las iglesias, ¿sí? Ahí se van a reunir los indígenas y va a ver ahí como lugares donde predicar, ¿sí? Para lugares altos, un altillo, un altillo ahí en el patio y ahí va a estar el misionero. ¿Sí? Es decir, buscaron técnicas novedosas para enfrentarse a esas realidades de cristianización, ¿sí? Y bueno, son muy admirados en la historia de la cristianización, ¿sí? De la cristianización por todos sus métodos novedosos, sus métodos realistas de sentido común. Y son, obviamente, además, los primeros antropólogos de Occidente, ¿sí? De hecho, los antropólogos dicen, bueno, aquí tenemos a Bernardino de Sahagún, este franciscano que estudió la cultura de los aztecas, ¿sí? Y que lo publicó en un libro maravilloso, ¿sí? O Diego Durán, él era dominico. O muchos, ¿sí? Y entonces, para poder conocer bien a sus catecúmenos, pues tenían que saber de dónde venían, qué pensaban y por eso estudiaban la cultura, ¿sí? Había, digamos, como un sentido muy práctico, muy pragmático, ¿sí? Pero luego te enamoras de la cultura y luego ya era por curiosidad y porque, ay, me gusta cómo son, ¿verdad? Es el descubrimiento de las otredades y ese enriquecimiento que se va dando, ¿sí? Y no olvidemos que en el siglo XVI viene este tío o hermanastro, no sabemos muy bien, de Carlos V, Pedro de Gante, un franciscano, un hermano lego, no era sacerdote, ¿sí? Era un hermano franciscano. Jan Mayer dice que era el hombre más poderoso de la Nueva España en el siglo XVI. Muy poderoso, pero muy humilde. Él lo que le interesaba era trabajar con los indígenas, él era flamenco, Pedro de Gante, Gante, esa ciudad de Flandes, lo que le interesaba era enseñar a los indios cómo sostenerse, creando las famosas artesanías flamencas, que a veces decimos, bueno, estas son mexicanas, ¿no? Son europeas, pero trabajadas por los indígenas, ¿verdad? Y de ahí viene toda esa tradición enorme con Pedro de Gante, que luego se va a replicar, a copiar, a duplicar con Vasco de Quiroga, en el área de Tarasca, de Michoacán, etcétera, ¿verdad? Los únicos sacerdotes, ¿sí? Misioneros que intentaron generar un clero indígena fueron los agustinos. Fueron los únicos que ordenaron dos, tres sacerdotes. En general, estos misioneros van a decir, no, los indios no pueden ser sacerdotes. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad para ser. No confiamos plenamente en ellos. Así de sencillo. Entonces, ese es quizá un gran vacío, el vacío de un clero nativo. Pero, por otro lado, como no hubo un clero nativo, mandaron un clero europeo. Vamos a tener a América casi siempre en las zonas indígenas de misión, con un clero europeo muy sofisticado. Pero no tenemos un clero nativo, ¿verdad? Entonces, bueno, los que estudian este tema, pues se dividen así como en bandos. ¿Qué hubiera sido mejor? ¿Tener un clero nativo o tener un clero europeo muy sofisticado, que es el que ha venido? Y todavía encontramos muchos curas europeos, misioneros, ¿sí? De gran conocimiento, grandes personas, ¿verdad? Que han venido por tradición acá, ¿no? Bueno, llegan los jesuitas en 1572, ¿sí? Y ellos cambian el sentido de la conquista espiritual. ¿Por qué? Porque ellos tienen más bien una sensibilidad barroca frente a los franciscanos, dominicos y agustinos, que eran más puristas, ¿verdad? Y entonces, los van desplazando, los van desplazando de la educación de las élites, los van desplazando de la influencia en la colonia. Entonces, los jesuitas toman el control de las mentes a través de la educación de los criollos. Muy importante. Y van a tener muchísimo dinero. Van a ser expulsados por los borbones. Es la única orden que van a expulsar los borbones de todo su imperio. ¿Por qué? ¿Sí? Porque era una orden intelectual crítica del poder y porque a donde iban, aplaudían lo nativo, lo regional. ¿Sí? Era una orden, por ejemplo, muy criolla, que le decía a los criollos, ustedes pueden, no les hagan caso. Aquí se apareció directamente la Virgen de Guadalupe. La conquista no tiene razón de ser. ¿Por qué? ¿Qué decían los conquistadores? Nosotros vinimos a salvarlos. Si nosotros crean en el infierno por una eternidad. Es más, por dos eternidades. ¿Verdad? ¿Sí? Y entonces, los jesuitas decían, no se crean. Se apareció directo la Virgen de Guadalupe porque vio que la conquista no jaló. Directo. Línea directa con la Madre de Dios. ¿Se fijan? Ese es el sentido de estos símbolos. Son símbolos que, en el inconsciente, no se fabricaron de manera consciente. No quiero decir eso. ¿Sí? No se juntaron y decían, oye, ¿cómo ves? Hacemos esto de la Virgen de Guadalupe. No, no fue así. Fue de manera inconsciente. Pero con ese sentido, al final, uno lo interpreta. Por ahí dice Jorge Luis Borges, el poeta argentino, que los hombres caminamos a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Pero si pudiéramos ver qué dibujo formamos con todo ese camino, nos sorprenderíamos porque es nuestro rostro. ¿Verdad? O sea, vivimos para encontrarnos a nosotros mismos, para dibujar nuestro rostro. Ay, pero yo no lo hice a propósito. No, ya sé que no. Inconsciente. Muy poderoso. Hay una fuerza interna muy poderosa. ¿Verdad? Y toda esta simbología religiosa viene de las creencias, de las mentalidades, de las profundidades del hombre. Iba a decir del alma, pero bueno, ya estamos en la posmodernidad y cuestionamos el alma. Pero bueno, de las profundidades del alma. ¿Verdad? Bueno, ellos van a estar en este norte chichimeca y van a tener muchísimo dinero, toda esta plata. Poco a poco van a ser desplazados todos estos frailes. Conforme catequicen, van a ser orillados de los lugares donde están. ¿Y a dónde se van a ir? A las montañas, básicamente. Donde van a sobrevivir los indígenas y ahí se van a conectar. Entonces, el desplazamiento de los frailes se va a dar paralelo al desplazamiento de los conquistadores. Conquistadores y frailes van a estar unidos. Se habla de una tríada. El encomendero, es decir, el conquistador, el doctrinero, es decir, el fraile y el cacique, el líder de la comunidad indígena. Esta tríada va a ser desplazada por el funcionario, por el obispo y por los nuevos caciques. Porque ya no van a confiar en los antiguos. Van a crear como una nueva élite indígena de caciques. A partir de 1600 se da este desplazamiento muy fuerte. No sin chispas, no sin roces muy fuertes. La Guadalupana. Todos sabemos que la Guadalupana, en la narrativa, se nos dice que se apareció en 1531. Pero históricamente nosotros tenemos los primeros textos por escrito, por escrito, de la aparición en 1648. Entonces, la primera vez que por escrito se dice que hubo una aparición de la Virgen de Guadalupe, es un texto de 1648. Antes de 1648, por escrito, no tenemos nada de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Fíjense, aparición. Sí tenemos escritos de la Virgen de Guadalupe, pero no de su aparición. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se decía que había una imagen de la Virgen de Guadalupe, pero no se decía que se había aparecido. Se decía que esta imagen era milagrosa, pero no se decía que se había aparecido y que había dejado su propio manto milagroso. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces, en 1648 tenemos, digamos, el primer escrito sobre la aparición, sobre las apariciones. Claro, los defensores de la aparición dicen, bueno, estamos en una sociedad premoderna. ¿Sí? Entonces, lo oral era más importante. No tenía que escribirse la aparición para que la gente hablara de la aparición. Bueno, sí, es cierto, claro. ¿Sí? Los historiadores se van con las fuentes escritas. ¿Sí? Y, por ejemplo, Juan de Sumárraga, que era un gran escritor, escribió muchas cosas, no tiene una sola palabra sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe. Es más, los escritos, por ejemplo, de Bernardino de Sagún, dicen que cuidado con esa veneración, que es idolátrica. O sea, hay escritos que están en contra de la veneración, pero ni siquiera hablan de la aparición, porque aparentemente no se decía que se había aparecido. ¿Verdad? Bueno, entonces, eso de principio. Obviamente, aún los historiadores más antiaparicionistas, queda como que era un núcleo de ambigüedad. Entonces, los que son creyentes en la aparición, no se preocupen. ¿Sí? Este, los historiadores tienden a decir que no se apareció, que es muy probable que no se haya aparecido. ¿Sí? Pero, como quiera, queda ahí dentro de sus hipótesis como un núcleo así como ambiguo. ¿Verdad? Entonces, a lo mejor sí se apareció. ¿Verdad? Vaya. Yo en lo personal no creo que se haya aparecido, yo en lo personal. ¿Verdad? Pero sí venero la imagen, soy un creyente católico y más me vale, porque si no mi mamá me deja de hablar. ¿Verdad? Así que, este, no, 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 no me voy a oponer. ¿Ok? Bueno. Entonces, hay que recordar aquí que esa imagen, ¿sí? Tiene así como dos influencias muy importantes. ¿Sí? La prehispánica, ahí en ese lugar, en el Tepeyac, había un culto, Nahua, ¿sí? De Tonatzin, en ese lugar, la diosa madre, que es bien diferente a la Virgen de Guadalupe, porque una cosa es la diosa madre y otra es la madre de Dios. ¿Sí? Oye, que en la práctica parecería que se fuera una diosa. Ah, esa es otra cosa, pero dogmáticamente los creyentes sabemos que no es ninguna diosa, ¿sí? Y aquí en el culto prehispánico era una diosa, la diosa madre Tonatzin, ¿verdad? Una diosa generosa, una diosa madre que cuidaba, que sus hijos no sufrieran. Muchas de las características de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Se relacionan con esta diosa Tonatzin, ¿verdad? Y en el mismo lugar, en la misma ubicación, ¿sí? Bueno, esa es una corriente. La otra corriente es que los conquistadores españoles vienen de una región llamada Extremadura, que era la región fronteriza con Portugal y con Andalucía, la Andalucía Mora. Era una región de frontera. O sea, los extremeños en aquella época, en 1500, eran los norteños de España, entre comillas, aunque no estaban en el norte. Extremadura más bien está en el centro sur de España, ¿verdad? ¿Sí? Eran gente así como del oeste. Eran John Wayne y Gary Cooper, ¿sí? Para entendernos, ¿sí? Eran individualistas, se rascaban con sus uñas, tenían un repertorio de soluciones a las cosas. No esperaban que el papá gobierno viniera y me solucionara las cosas. Como son los fronterizos, como es la gente del oeste, ¿sí? En ese sentido, esos extremeños así eran. Bueno, en Extremadura, España, ¿sí? Había un santuario de Guadalupe. ¡Ay! Un santuario de Guadalupe, ¿sí? Que se fue constituyendo en 1324 y que se le dio a una de las órdenes más poderosas de España, que era la orden de los Jerónimos, que se llega a enlazar con los reyes de España y van a manejar los grandes monasterios de los reyes españoles. Guadalupe, en Extremadura, Yuste, que es un monasterio donde se retira Carlos V, porque Carlos V abdica, dice, tengo que ponerme en paz con Dios y se va a un monasterio ahí en Castilla llamado Yuste. Y luego el gran monasterio que crea Felipe II, el Escorial. Estos tres monasterios, los grandes monasterios de España, son administrados por la orden de los Jerónimos. ¿Sí? Ahí se dice que en 1324, un vaquero, pastor, cuidaba vacas, ¿verdad? En las montañas, ¿sí? De España, encuentra una gruta, entra a la gruta y ahí ve una imagen, ¿sí? De una virgen, es una escultura en madera, madera negra, por eso se le llama virgen negra, que hay muchísimas en Europa, ¿sí? Esa madera, pues, se ha estudiado y es una madera proveniente del Mediterráneo Oriental, del Egeo, ¿sí? ¿Ok? La narrativa nos dice que el vaquero encuentra esta imagen y la saca de ahí. Y en eso se le aparece la virgen y le dice, aquí construí un santuario donde se me venere. ¿Sí? Y entonces él va con la gente encargada, con el obispo encargado de la región y le dice, le dice eso y el obispo dice, ok, vamos a construir ahí un monasterio para que haya veneración, y es el monasterio de Guadalupe, ¿verdad? Se construye el monasterio como 40 años después, ya en firme, ¿sí? Se fue agrandando, se le da la orden de los jerónimos y los extremeños veneraban a la virgen de Guadalupe. Cortés era extremeño, Pedro de Alvarado era extremeño, Gonzalo de Sandoval era extremeño, ¿sí? Esa narrativa, las narrativas de las apariciones marianas son muy similares, se aparecen en el campo, la virgen, se aparece a gente humilde, gente vinculada al mundo rural, ¿sí? Y siempre pide que se le venere, que se ore por la paz, etcétera, ¿no? No pide nada malo, pide la convivencia, el reencuentro con la verdad evangélica, con el amor, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una estructura y lo encontramos muy, muy claro, ¿sí? La narrativa de Guadalupe, Extremadura, nos dice que esa imagen, ¿sí? Había sido esculpida por San Lucas, el evangelista, que es el patrón de los pintores, de los artistas. Incluso se dice que algunos iconos, allá del mundo griego, algunos fueron pintados por San Lucas, a la virgen, conoció a la virgen y pintó a la virgen, ¿verdad? Y entonces, él esculpa esa imagen, que es una imagen pequeña, parecida a la virgen de Zapopan, así como triangular, está sola la virgen, ¿verdad? Pero negra, en madera, ¿sí? Y entonces, él se la manda a Roma y un papa de ahí se la manda a San Leandro, obispo de Sevilla, más o menos en el año 700. En el viaje, ya que llega a Sevilla, viene la invasión de los moros. Y entonces, Leandro de Sevilla dice, vamos a ocultar esta imagen para que no caiga en poder de los moros, ¿sí? Y por eso se oculta en esta gruta. Esa es la narrativa. Eso es lo que se dice. ¿Sí? Lo único comprobado es que la madera de esa virgen, ¿sí? Sí viene del mar Egeo. Todo lo demás, pues lo dice la narrativa. Vaya usted a saber si es cierto. ¿Verdad? ¿Sí? Pero bueno, esa imagen, ese culto, dice Bernal Díaz del Castillo, en su crónica, ¿sí? Que Gonzalo de Sandoval, que era uno de los conquistadores buena onda, le tocó el Tepeyac, esa región donde se veneraba o donde se adoraba a Tonatzin, no se veneraba, era una diosa, se adoraba a Tonatzin, le tocó a Gonzalo de Sandoval. Y para los 1520, 1525, allí había un santuario a la Virgen de Guadalupe, construido por órdenes de Gonzalo de Sandoval. Un santuario muy simple. ¿Sí? Aquí se adoraba una diosa indígena, ay, voy a poner aquí una, una capilla que se venere a la madre de Dios, no a la diosa madre. ¿Sí? Es mucho más fácil, porque los indígenas van a ir con el señuelo de que ahí está la diosa madre. ¿Sí? Pero los españoles decían, bueno, a ver si se les pega y veneran a la madre de Dios. ¿Verdad? Claro que es un problema, es un problema, es el sincretismo famoso, es esa mezcla de creencias, ¿verdad? ¿Sí? A veces sigues adorando la antigua realidad con el nuevo nombre. La Virgen de Guadalupe, pero realmente estás adorando a Tonatzin. ¿Verdad? Estás adorando a Jesús, pero estás adorando a Huichilopostli. Le llamas Jesús, pero es Huichilopostli para ti. Vaya, ahí, obviamente, esto es la historia de todos los encuentros religiosos, no es nada más del cristianismo. En todo el encuentro de las religiones hay sincretismo y hay esta problemática. ¿Sí? Conforme pasa el tiempo, tú vas depurando como persona y como comunidad a través de la historia, vas depurando esa vinculación religiosa. Hasta que a lo mejor ahora vas a venerar la Virgen de Guadalupe y veneras a la Madre de Dios, no a la Diosa Madre. Pero requiere tiempo, obviamente. Los franciscanos eran muy puntillosos en eso. Decían, no, si vamos a poner un santuario, no lo vamos a poner ahí donde está el Tepeyac, porque va a haber la confusión. Vamos a ponerlo en otro lugar diferente, donde no hubiera vínculos con el pasado. Ellos eran mucho más puristas. Los jesuitas van a decir, no, pues así nunca vamos a poder realmente enganchar a la gente. ¿Sí? Vamos a poner ahí el santuario con el gancho y poco a poco van a ir quitándose la confusión. ¿Verdad? Esa era la idea. Y entonces, perdón. No, 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 era uno de los conquistadores de Cortés, muy joven. Cortés le llegó a llamar hijo Sandoval, lo quería mucho. Dice Bernal Díaz del Castillo que era un conquistador sui generis, porque no era nada ambicioso, era un hombre muy leal a Cortés, pero muy sereno, muy prudente. ¿Sí? ¿Verdad? No, los jesuitas todavía no llegaban. Eso fue de motu propio. Él como conquistador ahí puso una capilla porque eran sus tierras. Le habían tocado en encomienda a esa zona, a él. Eran sus indígenas y eran sus tierras. ¿Sí? Pues ahí ya históricamente encontramos un santuario, una capilla que venera a la Guadalupe, pero de Extremadura. ¿Qué imagen había ahí? Es muy probable que sea la imagen copia del santuario de Guadalupe, Extremadura. Ay, pero ¿cuándo entonces van a poner la pintura? Porque es una escultura. ¿Sí? Se cree como en 1550. Se cree que desaparece la escultura y se pone la pintura que actualmente vemos. ¿Verdad? ¿Sí? Bien. Pero hay más datos ahí interesantes. Si nosotros vamos al santuario de Guadalupe en Extremadura, en el altar está la virgen que se venera. Esta virgen chica, negra, sola. ¿Sí? Pero si volteamos aquí a la puerta de entrada, hay una escultura en piedra. ¿Sí? Donde está, hágan de cuenta, la virgen de Guadalupe, ¿sí? con la luna, con un ángel a los pies, ¿sí? Pero cargando un niño. Entonces, lo que se cree es que trajeron aquella imagen, la pusieron acá con Gonzalo de Sandoval, pero el copyright, las limonas de para quién son, pues para el santuario de Guadalupe en España, porque estás adorando mi imagen, estás venerando mi imagen, la mía. Y así es. Tú quieres que los diezmos y las, digamos, las ofrendas se queden en tu capilla, pues pon una imagen tuya. Claro. Y entonces, fíjense, es que es bien interesante porque tienes aquella, ¿verdad? Que se cree que una copia de esa era la que se veneraba ahí con Gonzalo de Sandoval. Y unos 30 años después, ¿sí? Esta de aquí la pusieron en pintura, sin el niño y obviamente con el simbolismo de mestiza, de indígena. ¿Sí? Esto en el discurso no aparicionista, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? En el discurso aparicionista, bueno, se apareció esto, lo otro, aquí y allá. ¿Verdad? Pero así, los historiadores que tratan de seguir las fuentes, las huellas que hay. ¿Sí? Este, en algún momento hacia 1550 se cree que hubo ese cambio y que esa pintura la pinta un indígena, un artista, ¿sí? Sobresaliente de aquella época, se conoce, pintó otras cosas, el indio Marcos. ¿Sí? ¿Por qué sabemos todo esto? ¿Sí? Se sabe porque por escrito en 1556, 1556, se supone que la narrativa nos dice que en 1531 se apareció la Virgen, ¿verdad? Bueno, en 1556, el arzobispo Montúfar de la Ciudad de México manda hacer una investigación sobre una crítica que se le hizo a él acerca de la veneración de la Virgen de Guadalupe, ¿sí? Nosotros sabemos que se venera la fiesta de la Virgen de Guadalupe es el 12 de diciembre, pero eso es muy reciente, esa es fecha de 1754 para acá, ¿sí? Por, por digamos, decreto papal se puso un día especial para la veneración de la Virgen de Guadalupe, la fiesta de la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre, pero antes de 1754, ¿cuándo era la fiesta? El 8 de diciembre, que si nos fijamos, el 8 de diciembre es la fiesta de la Inmaculada Concepción, que es esta imagen de María Sola, ¿verdad? ¿sí? Entonces, antes se veneraba el 8 de diciembre, entonces el 8 de diciembre de 1556, el arzobispo Montúfar dijo en una humilía, ¿sí? que esa imagen de la Virgen de Guadalupe que se veneraba en el Tepeyac era milagrosa, no dijo que se había aparecido, decía que esa imagen que había ahí, esa pintura que había ahí, ¿sí? era milagrosa, había hecho milagros, había sanado indígenas y había sanado personas, este, bueno, no la imagen, ¿verdad? Esa imagen nos va a la presencia, ¿sí? de la Virgen María, la Madre de Dios, que intercede ante Dios y entonces viene el milagro por su intercesión, digamos, siendo puristas, creyente así, católico, esa es la norma, ella no hace los milagros, ella le dice a Jesús, no tienen, no tienen vino, ¿y a mí qué? ¿verdad? Ok, esa es la lógica para el católico, para el creyente católico y ya Jesús actúa, ¿verdad? Ok, ¿sí? Cuando decimos, ay, es que Santa Teresita me hizo este milagro, no, Santa Teresita le dice a Jesús, que pase el examen ponciano y ya Jesús hace el milagro y yo, gracias Teresita, ¿verdad? Sí, así es la lógica, pero bueno, entonces Montúfar dijo eso y entonces uno o dos días después el provincial franciscano, Francisco de Bustamante dijo, esos que andan diciendo que esa imagen de Guadalupe es milagrosa están confundiendo a los indígenas, los están incitando a la idolatría, y luego va con el chisme el arzobispo, ¿qué creen que dijeron de ti? El mero mero de los franciscanos aquí en México dijo que lo que habías dicho, el 8 de diciembre es idolátrico, que estás confundiendo a los indígenas, que esa imagen bla, 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 y entonces Montúfar dijo, ah, si eso dijo, vamos a hacer una investigación a ver qué es lo que dijo, porque de esta no se salva, y entonces hacen una investigación que se llaman las informaciones de 1556, y entonces en las informaciones las podemos leer, están publicadas, se dice que precisamente Bustamante criticó a Montúfar porque estaba incitando a la idolatría a los indios, porque esa imagen no hacía ningún milagro, esa imagen la había pintado un tal indio Marcos, eso dice la investigación, y que el mayor milagro es amarse uno a los otros, y todo eso se publicó ahí, ¿verdad? Entonces, sabemos, ¿sí?, que sí se veneraba esa imagen, que se decía que hacía milagros, pero que no se había aparecido, ahí no se dice nada de eso, ¿verdad? ¿se fijan? ¿ok? Bueno, los franciscanos la censuran por idolatría, dicen que Marcos, un indio, fue el que la había pintado, ¿sí?, no se habla de apariciones, ¿sí?, y se cree que en esta época ya no estaba la imagen de Bulto, sino la imagen pintada, no era una escultura ya, sino una pintura, ¿verdad? ¿Qué santuarios tenemos históricamente de la Virgen de Guadalupe? Bueno, es probable que haya uno de 1525, este de Gonzalo de Sandoval, no estamos muy seguros, pero Bernal Díaz del Castillo dice, ¿sí?, y luego sabemos que en 1555, este montúfar, ¿sí?, para darle la torre al franciscano, dijo, pues vamos a construir un santuario bien hecho allí, 1555, un poquito antes, ¿verdad?, ¿sí?, luego en 1622 tenemos otro registro de otro santuario que se agrandó, luego en 1709, en 1836, y el último, de Pedro Ramírez Vázquez, de 1976, que se ubica en, al lado del antiguo, ¿verdad?, ¿ok?, bueno, también tenemos históricamente que la Virgen de Guadalupe se venera públicamente en la Ciudad de México porque se inundó la Ciudad de México, la Ciudad de México tenía ese problema, porque si se fijan en el lago, los aztecas fundan Tenochtitlán en un islote que nadie quería, ¿y por qué no lo querían?, porque este reloj de arena que es el lago de Texcoco, la parte norte está más arriba y la parte sur más abajo, entonces llueve tantito, el exceso se viene para acá y se inundaba toda la parte de los islotes, por eso nadie quería vivir ahí, los aztecas pues ahí se instalaron, ¿sí?, pero tuvieron graves problemas de inundaciones continuas, lo que va a pasar con la Ciudad de México después también, hasta que Porfirio Díaz con los ingleses hace la gran obra pública del porfiriato, ¿verdad?, que es el gran canal, ¿sí?, para sacar el agua del altiplano, no había forma de sacarla, ¿sí?, y entonces el problema no era que no lloviera, el problema es cuando llovía, ¿sí?, y todas las advocaciones de las Vírgenes Marías de aquella época, todas eran milagrosas, pero para llover, entonces dijeron, ay, necesitamos a alguien que no llueva, y entonces probaron con la Virgen de Guadalupe, se trajeron la imagen, la pintura del Tepequeyac a la Ciudad de México, y ahí se quedó como cinco o seis años, ¿eh?, y paró de llover, entonces, uff, ¿verdad?, esto es 1629, y se tiene registrado, no se decía que se había aparecido, ¿verdad?, o sea, que quede claro, ahí no se decía nada, o había un silencio, o por escrito no se decía, a lo mejor oralmente si se decía, eso no podemos saber, ¿verdad?, ok, los defensores de la aparición decían, es que se decía oralmente, pero no se ponía por escrito, ¿sí?, claro, los no aparicionistas dicen, bueno, ¿y por qué su márraga, que fue el protagonista de la aparición, no puso ahí algo tan elemental, más bien encontramos escritos en contra de los milagros, en contra de la facilidad de los milagros, y a favor del amor, que ese es el milagro más milagroso, ¿verdad?, bueno, X. Entonces, tenemos que hay un silencio de su márraga, ¿sí?, y hasta 1648 se empieza a decir por escrito que se apareció, ¿sí?, y entonces Francisco de la Masa habla de cuatro grandes escritores del siglo XVII, él los identifica como los evangelistas guadalupanos, ¿sí?, San Marcos, San Lucas, San Mateo, San Juan, ¿sí?, ¿y quién es el primero que habla por escrito, que se apareció, a Juan Diego y que su márraga y toda la narrativa que conocemos, ¿sí?, pues nada menos y nada más que este sacerdote de la catedral, Miguel Sánchez, es otro de los padres de la patria, olvidado, y yo creo que va a seguir siendo olvidado porque los aparicionistas no lo van a creer, porque pues nos va a recordar que él lo escribió, ah, que lo recogió de la tradición oral, puede ser, ¿sí?, que lo inventó, puede ser, pero es el primero que escribe que se apareció a la Virgen de Guadalupe, ¿sí?, en un libro basado en el capítulo 12 del Apocalipsis, si usted lee en el Apocalipsis, capítulo 12, ahí viene una mujer encinta con dolores de parto, ¿sí?, con el dragón, Satán, queriendo comer a su hijo y viene un águila, la ayuda y la lleva al desierto, ¿sí?, y Sánchez decía, esa, esa Virgen María es la figura del Apocalipsis, ¿sí?, se vino al desierto, a México y aquí la estamos cuidando hasta el fin de los tiempos, ¿sí?, él hace algo maravilloso, se le ocurre, ¿sí?, vincular Apocalipsis 12, el Apocalipsis, una profecía del fin del mundo con Nueva España, ¿sí?, ¿se acuerdan ese sentido apocalíptico de los aztecas y los nuevihispanos? No lo hurtan, lo heredan, en cierta forma, Miguel Sánchez era criollo, ¿verdad?, y entonces se escribe este libro, 1648, de 192 páginas, imagen de la Virgen María, madre de Dios de Guadalupe, milagrosamente aparecida en la Ciudad de México, celebrada su historia con la profecía del capítulo 12 del Apocalipsis, ¿sí?, resumí el título, para no cansarlos, este, es más largo porque es un título barroco, ¿verdad?, muy extenso, él es el primero que escribe, ¿sí?, todo en castellano, en 1649, el que era el capellán del Tepeyac, ¿sí?, claro, hay una carta, hay intermedia, cuando Luis Lazo de la Vega, el capellán del Tepeyac, lee el texto de 1648, le dice a Miguel Sánchez, válgame Dios, teníamos una Eva dormida y no nos habíamos dado cuenta, nosotros los adanes no nos habíamos dado cuenta, o sea, hay algo interesante, bueno, entonces, Luis Lazo de la Vega escribe en 1649, en 36 páginas, en Náhuatl, la aparición que narró en castellano, ¿sí?, se publica por vez primera en 1649 en Náhuatl, por Luis Lazo de la Vega, en 36 páginas, y, bueno, se llama el gran acontecimiento, todo está escrito en Náhuatl, con tres partes, un prefacio, ¿sí?, una, una, un prefacio donde dice, bueno, esto lo tomo de Miguel Sánchez y lo traduzco al Náhuatl, ahí lo dice, Luis Lazo de la Vega, dice, esto que voy a narrar son las apariciones de la Virgen de Guadalupe basado, basándome en Miguel Sánchez, ¿sí?, lo único que hago es traducirlo al Náhuatl, ¿sí?, le pongo mi estilo, esto, lo otro, aquí y allá, ¿sí?, entonces se narran esos, eso es lo que se llama el Nicán Mopogua, aquí se narra, ahí está, ¿sí?, y aparte, en una tercera parte, los 14 milagros, ¿sí?, que no vienen en la narrativa, pero que se basan en exvotos, ¿verdad?, ¿sí?, y ahí se empieza a hablar de Juan Diego, etcétera, este Miguel Sánchez ya hablaba de Juan Diego, ¿sí?, empiezan a decir que vivió en tal lugar, esto y lo otro, bueno, hay una discusión en torno al ángel, ¿quién es ese angelito que está ahí?, si lees el Apocalipsis dices, bueno, ese es San Miguel, ¿verdad?, pero si te vas a Lucas, dices, ese es San Gabriel, y otros dicen, no, es el ángel guardián de Nueva España, hay una discusión, ¿quién es ese angelito que está ahí?, ¿verdad?, perdón, Lupita, sí, perdón, bueno, entonces se supone que yo tenía entendido que la luna era la imagen de Tonantzin, como la victoria de Guadalupe sobre Tonantzin, pero ya si me dices que en España había una luna, pues ya no me checó. No, y si le hace el Apocalipsis también dice lo mismo, ahí había una luna, es decir, tú tienes una serie de imágenes y obviamente las puedes interpretar culturalmente, ¿sí?, las mismas imágenes, ¿verdad?, son imágenes universales, ¿sí?, ¿ok?, ¿sí?, entonces, aquí no me voy a meter yo a cómo se interpreta la imagen, ¿sí?, pues la pueden interpretar de muchas maneras, pero lo importante es, ¿se apareció o no? Oye que en los ojos, las figuras, bueno, no conoce este estudio, ¿dónde están los estudios esos? Se dicen muchas cosas, pero ¿dónde están los estudios? ¿En base a qué, en base a qué se fundamenta? ¿sí?, si yo me fijo en una pintura, en los ojos, en la Mona Lisa, a lo mejor también están ahí ciertas figuras, o sea, no sé, ¿verdad? Aquí simplemente me voy a los historiadores así, fuertes, burdos, ¿sí?, hay algún escrito, se dice que se apareció, esto, lo otro, ¿verdad?, ¿sí?, no para nada, ¿verdad?, ¿ok?, puede ser razonable creerlo, que se apareció, ¿sí?, ¿verdad?, ¿sí?, yo diría que así, un 80% de probabilidades nos dice que no, pero hay un 20, ¿verdad?, hay 80% de probabilidades de que no saque 10 y un 20 de que sí, pero a lo mejor sí saco 10, aunque fuera con 20%, digo, no sé, ¿verdad?, o sea, perdón, ¿hay alguna pregunta? Sí, adelante. Escuchando el tema, me había quedado primero una duda al principio, todavía en la actualidad, la iglesia es muy reacia a aceptar los milagros como tal, se hacen una serie de investigaciones, se hacen un montón de procesos, se hacen muchísimas cosas para validar cualquier cosa que pudiera parecer o simular un milagro, soy católica, soy mariana y soy guadalpana, en principio porque creo que efectivamente uno de los temas que usted acaba de apuntar es que es una especie de identidad nacional y a mí me interesa mucho precisamente ese principio, el principio de la identidad nacional, que crea parte o no, si se apareció o no se apareció, estar en la basílica, dentro de toda esa mística y de todo eso que hemos respirado desde 1531, yo creo que eso es uno de los principios más importantes de Guadalupe, el sentido de identidad que proporciona a los mexicanos como tales, esencialmente, que se suponga o no se suponga, pues como usted lo dijo, es alguien que cada quien pueda manejar o deba manejar con personal criterio, aparte de la religión. Sí, claro, aquí lo importante es que es un símbolo de identidad, eso no hay vuelta de hoja, sea es aparicionista o no aparicionista, pues la mayor parte de los mexicanos, el 99.99% son guadalupanos, sean creyentes o no creyentes en Dios incluso, ¿verdad? La simbología guadalupana es mucho, muy fuerte, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero yo como quiera insistiría en que históricamente no desdeñemos lo que dice la historia, ¿verdad? Ok, aquí nos están dando muchas cosas para cuestionar, ¿sí? Para cuestionar la aparición, no quiere decir que la presencia, ¿sí? Porque se pudo no haber aparecido y como quiera ser poderosa su imagen, su veneración, ¿verdad? Ok, perdón, sí, adelante. La consideramos reina de México y emperatriz de América. Sí, 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 son, son, digamos, ¿cómo le llaman? Cuando rezamos el rosario al final vienen las letanías, es una forma de venerarla, ¿verdad? Claro, sí. Yo he escuchado una teoría también en ese tema que la, independiente de la aparición o la aparición, que la imagen la mandó pintar un, le voy a llamar un humanista de la época, de 1500, 1600, porque un cambio trascendental que tuvo fue que al convertir a los indígenas, al bautizarlos específicamente, y al ser bautizados son hijos de Dios, bla, 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 ya no los puedes exterminar, cuando eran salvajes los podías exterminar, no eran, no eran cristianos, se exterminaron a los árabes por ser infieles a los indígenas, es igual que alguien humanista, vamos a llamarle así, la mandó, mandó pintar la imagen para tener un símbolo de identidad, de unión, bla, 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 y convertir a los indígenas, ¿hay algo de eso por escrito? No, la hipótesis que por escrito, bueno, que los historiadores manejan, porque hay fuentes escritas, es esta de las informaciones, esta de las informaciones de 1556, del arzobispo Montúfar, en donde el mismo crítico, que era un franciscano, pero en la narrativa Frank Juan de Sumárraga descree al principio, es franciscano, ¿verdad? O sea, tiene su lógica, el mismo franciscano dice que la pintó un indio Marcos, y luego se investiga quién es ese indio Marcos, y bueno, existió, hizo pinturas, ¿verdad? Ok, bien, para cerrar rápidamente esto, ¿sí? de la Virgen de Guadalupe, hay otros dos evangelistas, ¿sí? Uno es Luis Becerra Tanco, ¿sí? Que escribe entre 1666 y 1775, en dos versiones distintas, esta felicidad de México, ¿sí? Y aquí él dice algo, ¿sí? Dice, no es cierto que Miguel Sánchez haya escrito de la nada esto, yo he visto, yo he visto códices donde se menciona esto de la Virgen de Guadalupe, yo he visto una versión en náhuatl original en la que se basa, ¿sí? Luis Lazo de la Vega, nada de que fue traducción, eso dice él, que yo he visto, pero no nos da lo que vio, ¿dónde están los códices? ¿dónde está ese original náhuatl del que se copió Luis Lazo de la Vega? ¿sí? Eso nada más dice Luis Becerra Tanco, como agregado, como valor agregado, y él hace su propia traducción al náhuatl, porque no le gustó la otra, ¿verdad? ¿sí? El último es un jesuita en 1688, Francisco de Florencia, que es Lucas, la estrella del norte, escribe este texto, ¿sí? Él dice que sí, hubo un silencio en las fuentes escritas, pero, porque lo oral es lo fundamental, dice él, ¿sí? ¿ok? Si se fijan, los dos primeros, Luis Sánchez de la Vega, Luis Lazo de la Vega y Miguel Sánchez, ¿sí? Son los que aparentemente, según los historiadores, crean esta narrativa. Y luego, los dos últimos, ¿sí? Como que reviran y dicen, es que hay una tradición oral ahí muy importante, y es que hay códices y escritos en náhuatl que yo he visto, dice Luis Becerra Tanco, ¿sí? En donde se habla de la Virgen de Guadalupe. O sea, que sí se apareció, ¿verdad? Salud. Obviamente, eso dice, pero, ¿dónde están los códices? ¿Dónde está eso que él dice que vio? Posteriormente, va a haber muchos historiadores, defensores de la aparición, que van a decir eso, pero, ¿dónde están las fuentes? No están. Ese es el punto, ¿sí? Por eso los no aparicionistas tienen esa inclinación. Ahora, muchos de los no aparicionistas son historiadores católicos, ¿eh? Ahí mencionamos a David Braden, Patriotismo Criollo. Él tiene un libro en 1994 que se llama La Virgen de Guadalupe, ¿sí? Y si quieren ver resumido el libro, así cronológicamente, con todo lo que se ha dicho de La Virgen de Guadalupe, desde 1555, 56, ¿sí? Hasta ahorita en Nexus, en la revista Nexus, se meten en Google, ¿verdad? Y ponen ahí David Braden, Cronología Virgen de Guadalupe y les da el artículo, hay un artículo que resume todo el libro año por año. Está muy interesante, viene toda la información que por escrito. Claro, según David Braden, Braden es católico inglés, ¿verdad? Pero no es, digamos, no es aparición, posteriormente, ya para terminar, se dan estas informaciones de 1666. En 1666, una vez que aparecen, ¿sí? Esta versión por escrito de la aparición, ¿sí? Luis Becerra Tanco, este que dice que vio, vio códices y vio escritos en Náhuatl sobre la aparición de La Virgen de Guadalupe, ¿sí? Hace una investigación en 1666 de los supervivientes de la aparición. Obviamente, no hay ninguno, ¿sí? Porque se apareció en 1531, se cree que Juan Diego murió como en 1550, de acuerdo a la narrativa. Incluso se discute si no hubo aparición, si existió Juan Diego, ¿verdad? Es cierto, la iglesia es muy prudente, la iglesia piensa en siglos, ¿sí? Lo que ahorita decían para aceptar un milagro, etcétera. Pero hay críticos muy fuertes de la canonización de Juan Diego, ¿verdad? La beatificación no, porque tú puedes beatificar un símbolo, pero la canonización es que ya es una persona, ¿sí? Entonces, bueno, hay católicos que critican eso. Pero bueno, en estas informaciones lo que se hace es, ¿sí? Entrevistar a gente que conoció a gente a la cual se le apareció la Virgen o que estuvo vinculada en las apariciones, ¿sí? Y entonces, es gente ya de edad, mestizos, indígenas y españoles, ¿sí? Y está publicado, ¿sí? La única cuestión es que todo es, dicen, sí, yo lo conocí, yo conocí a Juan Diego y esto y lo otro, este, pero, pues no hay ningún papelito que respalde todo eso, ¿sí me explico? ¿sí? Entonces, se cuestiona, incluso, algunos que leen así con mucha crítica dicen, uy, qué memoria tenían todos estos testigos de 90 años y se acordaba, o sea, hay, hay, hay una inclinación muy crítica a estas informaciones, ¿verdad? No son testigos realmente, este, de causa, como quiera la Virgen de Guadalupe, como lo han señalado ustedes, ya en 1737 se le considera patrona de la Ciudad de México y desde Roma, 1754, ¿sí? Se le nombra patrona de la Nueva España con fiesta propia, del 8 de diciembre se pone ahora al 12 de diciembre, ¿verdad? El 12 de diciembre, claro, Roma muy prudente, ¿sí? en su decreto habla de dicen, parece, estamos en 1754, ¿sí? Dicen que se apareció, dicen que dejó el manto, dicen que Juan Diego, parece que hubo este milagro, ¿sí? Eso el decreto lo dice, de 1754, ¿verdad? Claro, ya después, ya rumbo al siglo XIX, XX, se dan controversias tremendas, ¿eh? Entre católicos, incluso entre obispos católicos que dicen, no es cierto, bueno, el último fue Schoelenberg, ¿verdad? El último fue Schoelenberg, ¿verdad? Pero hubo otros, hubo anteriores Schoelenberg, muy importantes, obispos, el obispo de Tamaulipas en 1890, etcétera, o sea, no crean que esta historia de la aparición es así como muy blanca, hay discusiones muy fuertes, de hecho, el más grande historiador del siglo XIX mexicano, católicazo, católico, pero 100%, Joaquín García Iscaz Balceta, él hizo una biografía de Juan de Sumárraga, y entonces, los católicos de aquella época dijeron, ok, esta es la biografía mejor de Juan de Sumárraga, pero aquí no dice nada de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ¿por qué? Y entonces, él no quiso contestar, lo forzaron, y entonces, en una carta privada al arzobispo, le dijo, no digo nada porque no hay nada, yo soy católico, pero soy historiador, no hay nada que hable de que la Virgen de Guadalupe, Sumárraga, hay un silencio enorme, de él y de todos los que están ahí, que escribían, ¿cómo algo tan importante no puede estar registrado por escrito? Claro que esa carta que era privada, la publican, se le arma un lío, muere deprimido un año después, uno de los grandes historiadores mexicanos, católico, ¿verdad? experto en Juan de Sumárraga, hay una controversia muy fuerte, ¿verdad? Y aunque les vuelvo a insistir, la historia más bien nos incline a que no hubo la aparición, como quiera, hay zonas bastante vagas, ¿sí? ¿verdad? ¿sí? A que mucha gente dice, bueno, pues no escribía porque tenía temor de que le pasara algo, pero bueno, puede ser, ¿sí? Puede que sí. Bien, yo quisiera terminar nada más agregando que así como hubo este símbolo guadalupano muy importante que se genera en la Nueva España y si se fijan en los comentarios que ustedes hicieron, con mucha intensidad emocional, ¿sí? Es aún importante ahorita, ¿por qué? ¿por qué? Porque aquí, aquí, nació el bebé en la Nueva España, por eso la Nueva España es muy importante, no hay que olvidarla, ¿verdad? ¿sí? Nos da esa presencia o ese símbolo guadalupano, pero hubo un intento de fraguar otro símbolo que no cuajó, muy interesante, que es el símbolo de Santo Tomás, no Santo Tomás de Aquino, sino Santo Tomás el mellizo, de acuerdo al Evangelio de Juan, ¿sí? Santo Tomás, el que no está en la aparición, resucitado Jesús, y le dicen que se apareció y él dice, yo hasta no tocar mi dedo con la llaga y ver las señales de los clavos y a los ocho días se aparece nuevamente Jesús y Jesús le dice, a ver Tomás, ven, ¿sí? y Tomás dice algo maravilloso, Señor mío y Dios mío, ¿sí? Dichosos los que creen sin haber visto, dice Jesús. Bueno, ese Tomás es muy importante porque la tradición primitiva de la iglesia dicen que fue un misionero hacia Mesopotamia, lo que hoy es Persia, ¿verdad? y llegó hasta la India, a la India, la India, India, porque aquí eran las Indias y acá había los indios, le viene la confusión, fíjense bien, ¿sí? y aparentemente murió allá, ¿sí? y de hecho, en la tradición católica cristiana, hindú, en el sur de la India está su tumba de Tomás, ¿sí? ahí está, se venera y hay un evangelio apócrifo de Tomás, el mellizo, que habla de sus misiones en el Medio Oriente, muy bien, esto más o menos se da, muere él hacia el año 100 a más tardar, después de Cristo, pero resulta que los españoles vienen acá, ¿sí? los misioneros vienen acá y ven una figura llamada Quetzalcóatl, ¿sí? aparentemente blanco, aparentemente con un bastón, estos bastones que usan los obispos, ¿verdad? ¿sí? aparentemente con un gorro cónico en su imagen, en su imagen prehispánica, ¿sí? el símbolo del obispo, ¿verdad? ¿sí? y aparentemente mellizo, Quetzalcóatl es mellizo, su mellizo es Tezcaldipoca, ¿verdad? entonces aparentemente, ay mira, es Tomás, el mellizo, vino a la India, a las Indias, o sea acá, ¿sí? él era Quetzalcóatl, entonces ahí viene ese esfuerzo por identificarlo con el apóstol, con el apóstol Tomás, ¿verdad? claro, sabemos que, o creemos, nos basamos en que Santiago, otro apóstol, ¿sí? catequiza España, o las Españas en aquella época Hispania, entonces bueno, Hispania nos catequiza a nosotros, ¿verdad? o sea, hay apostolicidad en la catequización, ¿verdad? de alguna manera, entonces, pero acá se decía que Tomás, este Tomás era Quetzalcóatl, ¿sí? y con esto termino, ya después retomo lo que brevemente no alcanzo a platicar el día de hoy, la próxima sesión, el padre Mier, Fray Servando Teresa de Mier, un dominico, se le invita en 1794, el 12 de diciembre, en el Tepeyac, a decir la humilía guadalupana, y entonces, él la dice, y dice, señores, esa aparición no se dio, el arzobispo y todos los capellán y todos, ¿qué? a este lo vamos a, ahorita a darle chicharrón, ¿verdad? ¿sí? no se dio, pero sí se apareció la Virgen, pero se apareció muchos siglos antes a Tomás, mejor conocido como Quetzalcóatl y le dejó su imagen, que es la que veneramos ahorita, se hizo un escándalo, como que, ¿verdad? él no negaba la aparición, pero la daba más atrás y la conectaba con Tomás, el mellizo, ¿verdad? ¿sí? se metió en graves problemas, muchísimos, gravísimos problemas, ¿sí? se le manda a España preso, etcétera, y luego viene la independencia acá, etcétera, y es el padre Mier ahí el que nació en Zambos, ¿verdad? ¿ok? ahí en Zambos del centro, ahí nació, ¿verdad? ahí está la placa al menos, ahí dice, bueno, con esto más o menos terminamos, nos damos una idea de que Nueva España sigue con esa intensidad cosmológica enorme, ¿verdad? creando al menos el símbolo, ¿sí? sociológico, religioso, más importante de la modernidad y posmodernidad, que sigue vivo, independientemente de que algunos creamos de que se refiere a una presencia, ¿sí? importante, vinculada con la divinidad. Hay un comentario, adelante, sí. Nada más una pregunta, ¿podría abundar un poco sobre el origen del nombre? Aquí menciona dos vertientes. Sí, lo que pasa es que Guadalupe en árabe significa río de lobos, ¿sí? En Extremadura, como era una zona fronteriza con Andalucía, tierra mora, ¿sí? Entonces, Guadalupe, Guadalup, ¿verdad? Tiene varias interpretaciones, pero la más corriente, la más aceptada es que es río de lobos, ¿sí? Es decir, la madre de Dios es un río, es un río que aleja a los lobos, a los demonios, ¿verdad? ¿sí? Y entonces, porque esa es una discusión de los aparicionistas, dice, bueno, ¿Guadalupe qué tiene que ver con Aguat? ¿Por qué soy la Virgen María de Guadalupe? ¿sí? Y algunos contestan, bueno, es que quiso honrar a los extremeños que realizaron la conquista, pero otros dicen, no, es que se entendió mal, ¿sí? Se castellanizó como Guadalupe, pero en realidad dijo Tlacletupe o algo así, ¿verdad? Que significa en Aguat, por aquí lo mencionamos, ¿verdad? Este, Teclateopeú, lo que tiene su origen en la cumbre de la roca, lo que tiene su origen en la cumbre de la roca, es decir, se apareció en este cerro del Tepeyac y ahí tiene su origen en la cumbre de la roca, ¿sí? La roca, la montaña, es un símbolo también de la pirámide, porque aquí empezamos a enlazar con el mundo de Aguat y ¿qué hay encima de la pirámide? Pues la presencia divina, ¿verdad? Las alturas, desde la Biblia, desde los profetas, ¿sí? Es donde está Dios, ¿verdad? ¿Ok? O donde está la divinidad. Entonces, bueno, hay eso, ¿no? Realmente los historiadores más bien se inclinan de que Guadalupe viene de Extremadura, ¿verdad? ¿Sí? Que no tiene, digamos, una vinculación realmente con lo náhuatl, ¿verdad? ¿Ok? Sí, adelante. Vamos a decir a las zonas límites, a las zonas fronterizas de territorios. Sí. En las famosas misiones de todo el norte de México y lo que ahora es el sur de Estados Unidos, ¿qué eran? ¿Qué esos curas que les fundaron? Sí, muy bien. Mira, la parte noreste, o sea, nuestra tierra, Coahuila, Nuevo León y Trampaulipas, con todo respeto para los trampaulipecos, es zona de misiones franciscana, ¿sí? Pero no es tan importante porque no hay tantas tribus sedentarias en esta zona. Se acabaron con los chichimecas de la zona. Pero la parte noroeste, ¿verdad? Chihuahua, Sonora, la California, ¿sí? Ahí hubo grupos sedentarios, ¿sí? O semisedentarios. Y entonces ahí la presencia de los jesuitas va a ser fundamental. Van a fundar misiones muy importantes, ¿sí? El padre que no era jesuita, así es, ¿sí? Y fíjense cómo el cultivo de la vid, bueno, es importante en el cristianismo porque, bueno, la eucaristía se tiene que hacer con el vino, no con agua, ni con leche, ni con coca, o sea, con vino, porque ahí nos dicen es el pan de trigo y el vino, ¿verdad? Nos dan, nos dan las especies específicas, ¿sí? Entonces, todo lo vitivinícola es muy importante en el catolicismo, es fundamental, ¿sí? Y entonces los jesuitas van a influir en este país del noroeste, pero aparte, recuerden que también el Bajío, el Bajío donde se va a descubrir la gran mina de plata de Guanajuato en el siglo XVIII, que es la que va a sustituir a la mina de plata de Zacatecas, ¿verdad? ¿sí? No en balde, ahí se da la independencia en Guanajuato, ahí surge Hidalgo, era la zona más dinámica del país, las zonas dinámicas son las zonas que critican, ¿sí? Y son las zonas de las revoluciones, de las revueltas, ¿verdad? Y entonces, ahí van a estar los jesuitas también en el Bajío, fueron maestros de Hidalgo, Hidalgo los veneraba, los veneraba a sus maestros jesuitas, ¿sí? Y posteriormente va a haber ahí un escritor jesuita expulsado, clavijero, que escribe una historia antigua de México maravillosa, la pueden leer todavía con gran gusto, es un castellano que se entiende muy fácil, muy claro, muy transparente y siempre en cada página exaltando el paisaje de la Nueva España, los animales de la Nueva España, la gente de la Nueva España, el futuro de la Nueva España, clavijero es uno de los padres de la patria también que hay que tener aquí en la mente, ¿verdad? es un hombre que amó su patria, su terruño, ¿sí? y que hay que proyectarlo al 2015, como uno de los grandes fundadores de nuestro proyecto de convivencia, de amor al terruño, ¿sí? Entonces, clavijero es jesuita, ¿sí? Bien, pues muy amables, muchas gracias por su atención, muy amables.